Llegué tu hermano, míralo ahora. Ay, mi madre, llegó Cholón. Espera. Pues le saca, no me dé. Llegó Cholón, aquí hay que matar. Ay, mi madre, llegó Cholón. Espera. Le saca. ¡Bravo! ¡Bravo! Ege, saludos. ¡Biena, mis amores! ¿Cómo están? Déjenme ver rápido aquí algo. Iniciamos, déjame ver. ¿Cómo están, mis amores? Espero que toditos estén muy, muy, muy bien. Sé que no he cambiado la pantalla, la voy a cambiar ahora. Deme un momentito. No sé, siento mis labios bien resecos, coño. Y vuela, vuela. Por otro rumbo. Ve y sueña, sueña. El mundo es tuyo. Hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que toditos estén muy bien. Espero que lo estén pasando súper femenomenal. Bueno, de hecho, déjame ver. Ok. ¡Morena! ¡Joarelys! Mi amor, Eni, ¿cómo estás? Mi corazón. Inaiz, ¿cómo estás? Mi corazón. Katherine, ¿cómo estás? Gracias a las 300 personas que van llegando por aquí. Y Kayden, gracias, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, tengo una presión en el cerebro horrible. Eh, Johnny, mi amor. Jesús, ¿cómo estás? Vamos a explotar esas compartidas. Déjenme compartir en Instagram que estoy live también. Qué bueno. Y ve cómo está mi corazón. Déjenme ver cómo comparto esto. Ay, se me olvidó. Tengo que entrar para robar Merlin. ¿Se escuchó feo eso? Ni que robar Merlin. Estoy mal. A parar, a parar. Aquí está. Una verdad que duele. Una verdad que duele. Hay fiesta de estrellitas. Venga. ¿Será que llenamos esa fiesta de estrellitas, mis corazones? Estoy haciendo la historia en Instagram para poder... Para poder seguir, so. ¡Eso! Vamos con todo, mis amores. Miren, miren, miren. Títirín. 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 Téris. Fáico. Y le vamos a poner aquí. Esto es el sticker, ¿no? Del enlace. Como siempre. Como siempre. Ahí está. Sí, ya lo subí. Hola, Lessi. Hola, Ibe. Mi amor. ¿Será que llenamos esa fiesta? Compártelo en Instagram. Sí, lo compartí en Instagram. Ya, so. Me falta compartirlo en mis redes sociales. En el Facebook donde tengo a todo el mundo. Vamos a buscarlo por aquí. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ibe. Gracias, Mostaza. Vamos a ver. Nos faltan 3 minutos y 46 para llenar esa barrita de estrellas. ¿Será que sí lo hacemos? ¿Sí lo hacemos? No. No, no lo creo. No lo creo. Vamos a ver si se ponen fuertes chones y llegamos allá a ese reto, mis corazones. ¿Será que llegamos o no? Algo que comparto. Yo estoy compartiendo para ayudarlos a ustedes también. Hoy satán demonios japonesos ni la manca cara revolviéndose de la risa. ¿Será que llegamos? ¿Será que llegamos? ¿O no se atreven a llegar? Vamos. Quedan 3 minutos. 3 minutos a usted, mi amor. Muchas gracias por las 75 estrellitas, mi corazón. Muchísimas gracias. Venga. ¿Será que llegamos? Nos falta, nos falta. Ay, ¿qué le pasa a esto? Ahí no sé. Se quedó frizado. Taxi palomitas, taxi palomitas. Bien, se quedó frizado. Yo estaba aquí. No lo escucho. Venga, mis amores. Quedan 2 minutos. 2 minutos en la fiesta de estrellitas. Ay, se me quedó frizado. Ay, 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 ay. Taxi palomitas, taxi palomitas, taxi palomitas. Véngate que se me quedó frizado, Nicole. Qué chaliz, mi amor. Muchas gracias también. Gracias, 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 gracias. Quedan 2 minutos, mis amores. 2 minutos. 2 minutos quedan para las estrellitas. Para el party de estrellitas. ¿Será que llegamos? Angélica, gracias. Y B, gracias. Keila, gracias, mi amorcito. Gracias, 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 gracias. Venga, yo estoy tratando de compartir, pero yo creo que me está saliendo algo mal. Carlucha, mi amor, ¿cómo estás? Hey, Karelis. Gracias por esas 200 estrellitas, mi corazón. Muchísimas gracias. Y Bané, gracias, mis corazones. Gracias, 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 gracias. ¿Será que llegamos? ¿Será que llegamos o no llegamos? ¿Será que llegamos o no se llaman? Gabriel, Naomi, gracias. Nicole, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gabriel, gracias, mi corazón. Venga. A ver si llegamos. Nos falta un minuto. Nos falta un minuto. Si yo no puedo enviar. No. Nos falta un minuto. Nos falta un minuto. ¿Será que llegamos? Reyes, mi amor. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, mi amor. Eso. Gracias. Uy, ¿cómo están, mi corazón? Espero que estén muy bien. Carol, gracias también, mi corazón, por las estrellitas. ¿Será que llegamos? ¿Será que llegamos? Ay, no creo que me voy a llegar. No creo. Kevin, gracias, mi corazón. No creo, no creo, no creo. Gabriel, gracias, mi amor. Diablo, yo parezco una grabadora, ¿verdad? Ay, mi Dios. Mi garganta, me duele. Sabía que iba a terminar de pasar mi cumpleaños viendo la serie. Sí, mira, de hecho, dice al menos de 1.500 estrellitas para llenarla. Y ve, gracias, mi corazón. ¿Será que llegamos? ¿Será que llegamos? ¿Llegamos o no llegamos? A comenzarías rápido. ¿Será que llegamos? ¿Qué muerda? ¿Cómo estás, mi corazón, Nicole? Dice, vamos, manco, que podemos. ¡Ey, Soli! ¿Cómo que no llegamos? Gracias, Soli. Llegamos. Llegamos a esas... Ay, llegamos al party de estrellitas. Muchas gracias, Soli. Gracias a todos los que enviaron estrellitas en mi corazón. Muchas gracias, muchas bendiciones. Así comenzamos con el pie derecho. Ok, Mari, mi amor. Gracias por esas 50 estrellitas. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué hace María? Yo no sé qué hace María. María está tosta. Ya, mira, ¿cómo está mi corazón? Dice, mañana no sé trabajo, hoy se amanece. La puerca de María está aquí, mira. Qué sé yo, ¿qué le pasa a la puerca esta? Le doy un bofetón. Tati, quieta. Que todavía no he empezado. Dios mío, me voy. Hola, Ibe, corazón brillante. Daniela llenó, gracias. Sí, gracias. Ven. Eso es un Tati, quieto. Por las mil estrellitas de Soli le metí un bofetón a María. ¿Qué le pasa a la puerca de María apuntando ahí? ¿Qué le pasa a la vieja loca esa apuntándote? ¿Salió títero? Estamos ready. ¿Qué se cree? Muchacha, ¿qué se cree? Le voy a meter un tortazo. Lo que le voy a meter otra vez. A que tú veas. Para que me deje quieta. Bueno, mis amores, para empezar, ¿qué es lo que va a haber hoy? Hoy va a haber de todo. Hoy se van a enterar quizás de una verdad. Una verdad que le va a doler muchísimo a Mika. Va a cambiar el rumbo de Mika y del parecer de Mika o los pensamientos que tenga Mika. Sobre la historia de Mika. Palomitas, taxi próximo, palomitas, taxi próximo, palomitas, taxi próximo, palomitas. Para transformar su sentir, sus sentimientos y todo. ¡Es todo! Gracias por las 50 estrellitas. María, gracias. También, que van a ver hoy. Puede ser un desenlace final trágico. Buenas bellezas, pero este es bien corazón morado. Que va a doler muchísimo. Puede doler muchísimo. Mija, miren, básicamente como todos los días. Bueno, no como todos los días. Un día sí, un día no. Yo creo que... Que hoy también va a ser igual que esos días. Hay días que Mika pues está así, ¿no? ¡Rácata! Tony, sal de frente que no te queremos ver. Yo no sé. Déjame ver si ellos tiraron que sí. Ya están redí o no. Taxi, taxi, taxi. Yo ni tan siquiera... Comence más en la voz. Compórtense. ¿Vas a hablar? No, no. Dice Lily, ¿cómo estás? Jomar, mi amorcito. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás, Héctor? Gracias por las estrellitas. Ay, están haciendo... Miren. Yo quería... Ayer lo hablé, pero nadie me... O sea... Alguien lo dijo, pero no lo dijo. Para de enviar estrellitas, Héctor. Espérate. Natalie, para de enviar. Miren esto. Vamos a hacer esto. Déjenme buscar algo, Héctor. Vamos, mancos. Quiero que utilicen esto. Déjenme buscar emoji. Emoji. Déjenme buscar. Me gustaría que utilizaran esto. Espíren. Déjenme buscarlo. A ver si me sale aquí. Como que no llegamos. Venga, yo quiero que utilicen esto. Porque esto me hace recordar a Xiaomi. Y me da la potencia para continuar. Y estoy buscándolo. ¿Dónde está la huevita del trolley? El trolley, el trolley, el trolley. Ay, no. Buenas, corazón morado. Mira, yo no sé dónde está el trolley que utiliza Xiaomi. Pero esto yo creo que es básicamente... Más o menos igual, ¿no? Creo yo. Así que... Pues podemos utilizar este. Que está bonito. Miren. Y hagamos el trolley de las 10 estrellitas. Yo creo que yo no tengo. No me queda. Mira. Este. Utilicen este emoji. Y hagamos el tren de las 10 estrellitas. ¡Ey! ¡Lo envío con mi cuenta! Lo siento. Lo envío con mi cuenta. A lo buenas noches. Bueno. Anyways. Me pueden agregar a esa cuenta. Básicamente agrego a todo el mundo. En esa cuenta. Ay, ay, ay. Venga. Vamos a ver. Venga. Yo creo que yo sabía que era más o menos ese. Yo creo. So, déjame ver si yo puedo enviar. Me dice que... Sí, yo puedo enviar. Dice no hay estrellitas para mostrar. ¿Por qué me dice que no hay estrellitas para mostrar? Pero me dice que sí puedo. Se acabó. Se acabó el tiempo para conseguir la fiesta de estrellas finalizó. Espera. ¿Por qué no me deja? No me deja enviar la estrella. ¿Por qué no me deja enviar la estrella? El diantre. El diantre. Vitico. Vitico. Algué buscará con monóculo, sonrisa, sonrisa. Llegamos a Manuelito por ahí. Venga. Por ahí. Puesto para guerra. El diantre. El diantre. Yo que estoy pendiente de otra cosa. Y el que envía 6.400 estrellas. Muchas gracias, mi corazón. Muchas, 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 muchas gracias. Le declaró la guerra a Zonil. Gracias, Manuelito. Gracias. Le ha declarado la guerra a Zonil. Mari y Julio. Gracias por esas 75 estrellitas también, mi corazón. El diantre. Miren, miren. No me deja. ¿Alguien sabe por qué no me deja enviar estrellas a mí misma? Qué tonta, ¿verdad? Se escucha tonto, ¿no? Que me quiero enviar estrellitas, pero antes yo podía. Antes yo podía. Y me dice, te quedan 44 estrellitas, pero no me deja enviar. Dice, no hay estrellas para mostrar. Se ha finalizado el tiempo para conseguir el party de estrellas. No sé. No me deja. Venga. Llegamos porque llegamos al Manuelito por A.H. Y venga que estoy puesto para una guerra. Venga. Ay, Dios mío. Siéntate espíritu y decíame por aquí diciéndome, dale, Ibe. Tú puedes. Vamos. Hay que cerrar con broches de oro esta serie Paico. Hay que cerrar esta serie. El día de entregarle Nicole. Autobús, autobús, autobús. Natalie, gracias, mi corazón. Dice, yo vengo a guerrilla con mis 50 estrellas brutos. Fan número uno, te amo, Ibe. Besote, mi amor. Dice, gracias, Julio. Gracias, mi amor. Bueno, mira, este es el, siento como que esa vibra decía a mí y que me dice como que, Ibe, dale, que tienes que finalizarlo, Ibe. Tienes que finalizarlo y todo el mundo se va a quedar con las ansias de querer más. So, posiblemente, 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 dice. Autobús, 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 autobús. No, esa es real. Eh, Yanela, mi amor. Dice, déjame ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hoy es el final de la serie. Posiblemente. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Sucede, sucede, sucede. Mi lengua se me está trabando hoy, so, discúlpenme, mi, mi, mi vocabulario está espatriado hoy. Era la color, la moto. Autobús, autobús, autobús. Locomotora de vapor. ¡Ey! Gracias, Natalie, mi amor, otra vez. Gracias, Paole, mi corazón. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya le conté todo lo que va a pasar en el día de hoy. Neko es manco. Autobús, autobús, autobús. Neko está por ahí comentando. Por ahí, por ahí, por ahí anda Neko comentando. Neko anda por ahí el trabalengua. Si tengo un trabalengua horrible hoy, yo no sé por qué se toman mis labios resecos y todo, no sé. Y eso que yo creo que yo comí bastante bien, dormí bien y todo eso. Ale, ma, mi amorcito, gracias. Mi Nelly, gracias, mi corazón. Gracias por las 10 estrellitas, mera. Me puede saludar. Ay, Dios mío, qué guerra tienen ellos ahí. Autobús, 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 autobús. Gracias a todos los que están comentando y reaccionando. Bienvenidos, mis amores, bienvenidos. Bueno, pues... Yo no quiero que sea el final de la serie. De verdad, yo no quiero que sea el final de la serie. Como que no, no quiero, no quiero. No quiero. ¿Qué dijo? Dice, si yo soy manco que tú eres. Tira para adelante, Mostaza, espira. Eres condimento menos usado. Oye, Mostaza, no te la dejes montar. ¿Tú escúchate eso, flaco? Yo vengo a guerrear con mis 50 estrellas BRRR. Soy tu fan número uno. Iblesy, T-A-M-O-O-O. Natalie, mi corazoncito. Ay, Dios mío. Bueno, ven. Déjenme ver si ya me dijeron que sí. Sí. Dame a escribir aquí ya. Número al fin, cosita, autobús, autobús, autobús. Y ven. Hola, mi amor. Gracias a todos los que están dejando su reacción, los que están compartiendo y todo eso. En los días que yo no vaya a hacer la serie, Pico, creo que voy a utilizar mi personaje, Channara, para continuar roles. Y que puedan ver roles de... Obviamente de rolpe y todo eso. Pero, pues, vamos a ver lo que hago. Puede ser. Puede ser. Dice, no soy... Gabriel, mi amor. Dice, no quiero quemar a Mica. No, Marí, mi amor. Gracias por las 100 estrellitas, mi corazón. Así que sí, buenas. Sí, buenas. Víctor, gracias por las 75, mi corazón. Muchísimas gracias. Así que, bueno. Ya llegó la hora. Yo creo que sí. No, me dijeron que no. Me dijeron que no. Lo vieron. Me dijeron que no. Todavía unos minutos más. Unos minutos más me dijeron. Noem, mi amor. ¿Cómo estás? Paola. Natalie. Dice, llegué Justina. 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 Justo a tiempo. Justo a tiempo. Creo que quisiste describir. Estoy esperando que me digan si sí o si no. Déjenme volver a poner a ver. No, dice no. ¿Qué más? Autobús, 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 autobús. Bueno, me voy a acomodar aquí porque de verdad. Alesi, mi amor. ¿Qué me estás? Tomiéndome las uñas. Hasta mañana. Venga, nos vamos en el autobús. Mañana es viernes. Hoy es viernes, ¿no? Mañana es sábado. Natalie, mi amor. Paulé. Gracias, mi corazoncito. Venga. Yo creo que me testearon acá. Ay, no. No me testearon. No se pudo subir tu historia. ¿Por qué? ¿Por qué no se pudo subir mi historia? Seguimos SSSSs. ¿Alguien sabe? Sí, sí, sí. Se subió, sí. Se subió, sí. Tía, mi amorcito. Ya viré. Buena. Miren, 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 miren. Estoy ready para hoy. Somos 868 personitas. Están ready para lo que viene, mis amores. Taxi, taxi, taxi. Están ready para lo que viene. Me encanta Catalina. Bueno, ustedes quisieran que Catalina volviera a hacer rol. Es que lo que pasa es que yo no quiero sacar a Catalina y que empiecen a mencionar su pasado y todo eso. O me gustaría que Catalina tuviese una pérdida de memoria completa. Pero vamos a ver qué pasa con Cata. Ay, señor. Vamos a ver ya. Si yo soy manco que tú eres. Tira palante y mostaza expira eres el condimento menos usado. Dice Saika, Saika, Catalina, sí. Bueno, pues ya está para los colaboradores. Recuerden que a los colaboradores voy a hacer eventos especiales para ellos. Que vamos a empezar este fin de semana. Este fin de semana empezamos con, pues, con los pequeños live streams que van a ser un poco más íntimos, que va a ser solamente de mi familia, cosas que hago en mi casa y todo eso. Va a ser mucho más beneficioso para los que son colaboradores. Locomotora de vapor, 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 locomotora. Sí, sí, estamos ready. Está bien, dale, yo empiezo. Vale. Bueno, mis amores, llego la hora. ¿Están ready? ¿Están ready, mis amores? ¿Están ready? ¿Están ready? expande si o expande no que ustedes quieren hoy mira que llevan ahí esperando bastante están ready van a tener que conocer a catalina catalina es una abogada muy exitosa pero también fue corrupta en su tiempo tan ready tan ready no los autobús autobús locomotora de vapor 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 autobús no los leo están apagados están apagados venga yo creo que llegó la hora de ponerlos a llorar así que voy a ir quitando lo que vendría siendo la cámara locomotora de vapor 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 voy a quitar la cámara ok déjeme acomodarme deme un momentito aquí corazón morado ok tengo que cambiar un momento la pantalla ok ahora sí angel y mi amor venga siempre red y nunca in red y venga ya estamos ansiosos estoy apagando todo necesito poner la imagen llegó la hora déjenme apagar no sé qué rollo tengo que me está saliendo cosas ahí déjenme ver qué rollo tengo no me pusieron el rol de gobierno otra vez déjenme quitarme este rol eres la mejor mi reina cara sonriendo con corazones corazón rojo 1 3 me pongo este rol porque así no me va a salir lo de la parte de abajo soy con dos hot y comenzamos mis amores comenzamos mucha suerte bendiciones disfrúten hola yo lo leo vacilen y hagan lo que tengan que hacer aquí vamos mis amores aquí viene la imagen del terror dónde está dónde está la imagen del terror aquí está aquí está la imagen del terror dile al manco de tony montana que me debe chavos y un divo cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa locomotora de vapor 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 autobús 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 denme un momento que estoy buscando cuál es la taxi, 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 taxi si una nueva vida de Catalina no sé cómo bajarle volumen le sigue escuchando ahí va, pues tengo que empezar mis amores ¿me pueden explicar qué ustedes dos hacen aquí? ¿que ella tú qué? ¿que ella tú qué? ¿que yo soy qué? ¿de qué te hablas, señor? ¿tú estás seguro? y segura de lo que quieren escuchar ahora mismo yo lo que quiero saber es por qué ustedes me están perturbando mi vida o sea, ¿por qué tienen que hacer lo que están haciendo? ¿por qué no me dejan en paz? es más, yo te voy a contar ahora ¿qué es lo que tú vas a contar? ¿qué es lo que tú vas a contar? señor pero deja que hable deja que hable ¿pero por qué no quieres que hable? deja que hable ¿tú tienes miedo, eh? ¿pero qué tú lo tienes que contar? ¿qué es lo que tú tienes que contarle? pero es que tú tienes miedo ¿por qué me tienes así? dile a Gaby que le mando en estas estrellas JSJSJSJ manos levantadas celebrando tono de piel claro lágrimas de felicidad lágrimas de felicidad llorando fuerte ¿tú sabes? que yo sé qué que yo sé qué es más yo voy a decir toda la verdad ahora tú dices toda la verdad y sabes lo que te pasará pero déjalo hablar ¿por qué no lo dejan hablar? claro, pero déjalo hablar caballero, déjalo hablar yo no tengo que es tan locura ¡hey! ahora, pero no, pues dale no me voy a mover tranquilo se pueden ir con su jefe también ya se llevó el otro, ¿no? tengo una pistola pero no soy John Wick no los puedo matar a todos con una bala por Dios está bien, está bien me quedo aquí me quedo aquí ay, mi Dios espera, pero dale papito porque imagínate ¿y ahora qué vamos a hacer? porque ese tipo dijo que él sabía cosas de mí no sé, pero tú viste que los dos se parecían sí ¿qué tal? pero, ¿qué se puede hacer? que se maten, ¿no? porque, que cada vez que vienen vienen como con 50 y yo no tengo ni una arma soy colombiano sabía cosas de ti el otro también todo el mundo sabe cosas de mí y yo no sé nada de ellos yo ni sé nada de ti no, no, mentira déjame gritarle ay, yo me quiero quitar estas tacas eh, mira que este puerco tráfala bueno, lo único que puedo hacer es gritarle, ¿no? ajá tírale como un taco mami, a ver no puedo tírale con el taco ¡hey! gente, ni caso ni antes porque yo te dicen que saben cosas de mí y vienen aquí a perturbar la fiesta Dios manco lo primero que tengo que ir es a cambiarme de ropa quitarme todo esto y buscar mi arma ¿cómo? ¿aquí? ven acá sube, sube te vas a caer tú solito no seas tan morón estate quieto ay, te vas a ir por el barranco para abajo mira cómo es la vida no, ustedes me apuntan y el destino los manda para el infierno es mi trabajo ah, es tu trabajo espérate ay, déjame quitarme estas zapatas sí, qué inocente gordoteve escuchame no bajes tranquilo, tranquilo no no bajes ¿esto es tu trabajo? ¿ah? sí ¿y por qué estás temblando? hemos por mi vida ¿y tú crees que yo voy a permitir que venga a romper la fiesta de mi sobrino? mira, ¿tú estás viendo esa piedra que cayó por ahí? no, no ¿qué tal fue ese tu cuerpo cayendo? no quiero comprobar ¿segura? bastante a ver si no vas a comprobar ahora ah, ¿no te quieres caer? sí 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 venga pendiente para que me agarre que a este lo voy a tirar se fue bueno se tiró el solo vente mami sube gracias no nos vemos ¿te decidió suicidarse? él solito pues decisiones de la vida ¿tú sabes que yo te jato de los tacos? esto también yo me lo quité me duelen los pies por las piedras oye, Tim ¿con quién tú andas? ¿de qué? yo me quiero asegurar mi vida yo no quiero conducir ¿tú quieres asegurar tu vida? sí y mi marido no sabe guiar veremos todo en uno ¿qué diablos quería decir ese tipo? esa es mi pregunta yo no sé pero se quedó otra vez que estás presentada ¿se quedó? no, no escuches tú no escuchaste nada tú no escuchaste nada eso fue una heridia eso fue una heridia que se metió por ahí ya, ya fue el helicóptero que dio vuelta solo ajá tranquilo, tranquilo que lo que tú escuchaste sobrevive solo ajá porque a mí esos tipos me tienen mal porque todos ellos me conocen a mí y yo no conozco nada sobre ellos entonces ahora ¿quién fue que secuestra a mi hija? ok ¿en NPI? no sé exacto ¿pues no se sabe quién fue? porque es que son iguales los dos parecen como que pero por qué ¿por qué uno tiene alianzas con o sea los dos están vestidos similar o sea los dos visten o trabajan para lo mismo ajá uno de ellos trabaja con el colombiano el otro sabrá que es el otro trabaja con el colombiano o es que son enemigos yo no sé yo no sé pero los militares otros le hicieron caso le hacen caso a ellos a los dos o no sé para mí que ellos están juntitos mira escucha tenemos que cambiar los de ropa yo no soporto ya este traje no puedo respirar ni yo tampoco pero no creo que aquí en casa tenga ropa a menos que busquemos un carro aquí vamos a buscar un carro ajá y bajamos para la plaza dale suave oye espero que maría maría no llegue hasta por la noche porque nos vamos a buscar un problema aquí tú crees que nos podemos aterrizar yo creo que no 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 yo creo que sí no me cuquen a mí que yo soy un profesional en esto entonces quieta bueno wow bueno nos cayó la boca por lo menos voy a pasar mi vida ante mis ojos ve cógeme ahí está gracias yo la dije todo el piso no no yo la cogí te jodió la te jodió los pies aquí yo creo que hay ropa nena no yo no tengo ropa aquí la que tengo ropa repetida 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 necesito ir a cambiarme yo voy a chequear si oh pero ven acá pero porque yo entro si hay que buscar un vehículo para irnos pues yo creí que ibas a buscar un hog wheel o algo no no es para irnos yo creo que yo es la costumbre de venir por maría ¿verdad? ajá sí a mí me gusta parece que pelear mucho sí te gusta sí sí te gusta pelear mucho déjame pasar la noche mira tengo una canción nueva cántala que la opinión es tuya pero la vida es mía la opinión es tuya pero la vida es mía la opinión es tuya pero sí chécate ¿qué? ¿no viste? no hace tiempo no saco esta guagua venga la opinión es tuya venga venga nena tú no tienes como miedo porque o sea todo el mundo viene a joder por nosotros menos sí yo tengo miedo pero la cuestión es ¿sabes lo que está pasando? ¿qué? que yo no conozco a esa gente ¿por eso? que viene gente bien random ay yo te conozco sé cosas dame un segundo pero si yo me cambié el rol ¿quién quién me lo está cambiando otra vez? ok ahora sí podemos proseguir yo te había puesto gobierno yo me lo quité oh ya 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 porque me llegan todas las alertas ah ¿por qué se te ha dicho eso? y otra vez me siguen saliendo ya ay Dios tengo que pelear oye escúchame el problema es que todos han venido por mí ese es el problema porque oye hay algo raro ¿por qué nuestra madre nunca nos habló sobre nuestro padre? ¿por qué nuestro hermano tampoco ha hablado sobre su padre? ¿por qué no tenemos nada ningún recuerdo en una memoria con nuestro padre? porque yo no me acuerdo de nada tú sí yo no me acuerdo recuerda que yo me fui a los 16 años de casa por eso que literalmente no conocemos nada de él pero ¿y dónde está nuestro hermano? que últimamente se desaparece eso también está muy raro desde que tenemos estos problemas con estos militares nuestro hermano se ha desaparecido tanto fíjate no me había fijado en eso mi hermano estará trabajando para esa gente quizás ¿tú crees? no que quizás él nos ama mucho bueno pues tú no sabes por qué ahora mismo escúchame él apareció cuando nuestra madre falleció pero 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 escucha muy bien últimamente él no tiene contacto con nosotras espera pero si no es hermano tú ustedes pero si pero ¿cómo que? si le hicimos la prueba ¿qué prueba? nosotros no hicimos una prueba de DNA ¿pero ustedes siguen confiando en el doctor? ahm bueno cabrón oíste bueno no voy a cambiar porque sigan ahí conmigo tiene sentido y el doctor y el doctor los conoce a ellos porque él conoce el colombiano y si lo mandaron tiene sentido ¿sabes por qué nena? porque el doctor no nos traicionó ahora tengo dudas yo desde que si mi hermano nos traiciona o nos está velando ya sabes tiene mucha información de nosotros ya y si es lo que hacía era investigándonos a nosotros ¿por eso es lo que te digo? para entregarnos ay no nena ¿tú te imaginas? es que es que yo creo que puede ser nuestro hermano sí fueron los nenes y todo pero porque nuestra madre no sería tan loca de darle llave de una casa a él pero es que tú acuérdate que tu mamá falleció y si no fue que le dieron llave y él rompió la cerradura cambió y ahora también me crea la duda primero que era usted porque nuestra madre falleció de manera rara escucha tú nunca sequeaste la cerradura y nunca preguntaste al viejo aquel que era tu padrastro si lo que llegó a conocer nunca se nos ocurrió porque la primera impresión fue este nene tiene el apellido de nuestra madre está buscándola está buscándola está preguntando cosas de ella no se nos ocurrió nunca se quiera una cerradura que vivían señores que trabaja también en el taller usted no me está escuchando sí ok pero ninguna fueron a donde el viejo todo vuelco que era tu padrastro a preguntarle a ver si a ver esto que él tiene o sea literalmente los nenes tú yo mi hermana todo el mundo ay no 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 bueno vamos a vestirlo de verdad no si mi hermano mi hermana por eso es que era tan tonto él bueno pero pues como dejamos ya él por la prueba de verdad que la vida te sorprende cada día te sorprende más ahora sí que tengo la cabeza revuelta diablo miren este muchacho que está al lado mío se parece a ángelo ay tengo que cambiarme esto porque si no qué te pasa mi amor ah estoy nervioso por qué imagínate ese cabroncito sabe todo no tranquilo eso de verdad no pasa nada es que me crea intriga como es que se dice intriga a mí no me preguntan porque no me sale ¿cómo es? ¿cómo es? dilo el trigo el trigo el trigo el trigo el trigo ajá sabes que hace rato yo estoy mirando así hacia el lado y yo digo mira dice mucho achó y Sting en serio ay tan gran ya ha crecido tanto ay ay Dios mío sí ya está hecho un hombresote bendito ay cochita linda bailando por todos lados tranquilo papi que la nena que te dejo se tiene que estar dando contra el piso porque tú estás hermosísimo ¿verdad? sí claro aquí en las redes sociales me sale que estaba bailando también sí salí allí oye en un binnitory ay Dios sí moviendo las caderas papi yo vivo como un perro cojado como bailando en un binnitory estáte quieta por favor necesito ir a cambiarme mi cabello pero te gustan estas tenis te ven bien porque se ven bien ¿verdad? ajá son las que me compré ajá oh ¿cuál es? ¿qué número es? ¿dónde están esas? ¿qué número son esas, Tim? qué asco este pelo no se ve bien con esto sacando los pasos prohibidos oye ¿vieron eso? que lo posteó este lo posteó de la gueto sacando sus sus pasos prohibidos ahí es un tema muy sensible mis amores pero déjense llevar por el rollo yo sé que esto es hiriente a mí no me gusta pero ay bueno todo el mundo se está vistiendo bien bonito este yo creo que que todo el mundo se está vistiendo bien bonito y yo bien puerca ¿verdad? ay mire bien sex pero te va a cambiar ay escúchame es que yo los vi ustedes vistiéndose tan bonito y yo dije diablo ellos se están vistiendo tan bonito y yo tan puerca esta cabrón es loca ay dios mío es que siempre yo soy la que eventualmente se viste así cala tú eres la que siempre sobresale cabrón nosotros estamos caretas yo siempre sobresale con lo normal que he visto es que como que han pasado tantas cosas que no tengo ni ganas de vestirme bueno si tienes ganas de andar sin ropa me pongo para casa cállate la boca no creo que haya tiempo para esas cosas mira yo como que hace tiempo no uso algo así siempre hay tiempo siempre hay tiempo oye voy a andar así de encubierta bueno pues ¿pa' qué? sí sí ¿no te gusta esto? parece que está como embarazada ¿qué? parece como si tú dices embarazada ay me la quito entonces no no porque así no te hacen nada piensas que estás embarazada y no te hacen nada me gusta esto es el mismo rosita pero no 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 eso no es el mismo rosita sí es el mismo rosita ¿está ti quieto? déjame ven déjame cambiarme quiero ser diferente yo estoy del tónico como la flor bueno compay ay caballero no sabía que era usted se me pega coño ay temo que no te muera ¿quiere algo? sí por favor brinca no es el tío ok ¿quién es este? es Tim ¿qué? es Tim tú no ves lo guapo que está está bien lindo el condenado te voy a buscar una novia no mire pa' allá no mire pa' allá ya ahora que el nene se me case ya te quieto ¿tú crees que el nene se me case? no mire pa' allá sí yo quiero que ese casi me dé un miento quiero un tintito escucha que ella un tintito te va a llamar tintito tintito ajá una orejita te amo teío te amo mire pa' allá te amo mire pa' allá que salga mire pa' allá ¿te imaginas? voy a cambiarme el pelo allí rápido nena sí yo también tengo que ir déjame ir allá dale que me voy a ¿a dónde? ¿de dónde? ¿de dónde te vayas? déjame cambiar mi pelo me parezco una loca seguimos acertándonos no de verdad ahora tengo mucha ayuda por nuestro hermano yo también pero yo no sé ahora dónde él está nosotras deberíamos de averiguar dónde es que nuestro hermano se está pasando porque últimamente no lo he visto pero tú sabes que eso es culpa de nosotras también ¿te acuerdas con ¿te acuerdas que llegó con una carita de mosca muerta? ¿te acuerdas o no? que él llegó diciendo ay que era un nene estudioso que no bregaba con nada sí, va a mi gratofón era gratofón o sea, en menos de dos días él tenía un arma y sabía disparar ¿qué tú crees? ve, yo tengo tantas dudas ya nosotras fuimos muy ilusas pero es que no nos culpo tampoco porque somos humanas me vi la emoción de saber que existía alguien de nuestra sangre aparte de nuestra madre ¿no? pero es que es que la realidad es la realidad yo creo que no sé no quiero no quiero decir cosas que a lo mejor me vaya a lamentar pero bueno, pero tenemos tengo un presentimiento de que algo más está pasando junto con mi hermano y esos tipos ¿tú qué? hay con mi hermano debes de saber de ellos ¿tú piensas que de verdad nos engañaron con la prueba? maybe recuerda que el cargo se nos viró ay, Dios mío pero lo más que me preocupa es que si lo mandaron a no sé es mi cadena tengo que ponerme en mi cadena vente oh, verdad yo tampoco la tengo yo sabía que algo me faltaba sí, mano bueno pues nada lo más que a mí me preocupa es eso que él tiene mucha información o sea, él sabe todo literalmente de nosotras por eso mismo te estoy diciendo pero la vez me da sentimiento porque tengo un cariño especial hacia él, ¿no? bueno ¿cómo te pasa lo mismo? bueno yo sí es que yo soy más más seca que una pasa ¿me entiendes? yo para querer a alguien se necesitan tú quieres a tu manera ¿no? la tipa que me hace la prensa o sea, que era hablando de la tipa que me hace la prensa la boca, brother ¿me manda a callar a mí? le voy a partir la cara mala mía si estoy al frente tú y usted ¿entiendes? acaban de salir de la tienda ya no te contestas se me olvidó dónde estaba eeeeh oh, sí y tú también sí, ¿no? yo voy contigo un favor tuyo, compadre ¿qué pasó? está saliendo un nacido en la nariz izquierda ay, estos dos siempre hablando de eso ay, mi madre ¿cuándo me vas a ayudar con un bisturí? mira este saco mira, pero ¿y tu esposa? ¿no te va a ayudar? a ocasiones con los nenes ya sabemos por qué el compañero está aquí escucha, escucha le está llamando contéstame contéstale me está haciendo lo importante a ver qué dice déjame llamarla yo déjame llamarla yo para que tú veas déjame llamarla yo oíme, ¿la oíste? sí dejaron por ese pelo a ti la voy a llamar la voy a llamar no me cuques la voy a llamar por favor contéstale el teléfono yo le contesté en privado porque así yo le digo a una puta mía bebecita mía y le hago algo que tengo la voy a llamar va a ser rápido ¿cómo es? ¿cómo hace el mago? mira Tinti, yo siempre jugué pelota mira así mira así mira así no se robó la base llega rápido parece una ballena Tinti puede ser de cualquier forma puede ser de cualquier forma ¿cuál? ¿el otro? a ver creo que esta a ver no importa la forma pero llega a la base imagínate imagínate hey no hazme maría como que está tocho está tocho gracias voy a guiar yo también ¿crees que guié yo? oye voy a decir algo más vamos ay maría bajamos todo tú puedes subirle ese aire porque si con tanta fuerza en mi mente siento que es que no llego solo tú es fósforo es que siento que no sé me siento caliente siento que algo va a pasar no sé tengo una sugerencia ay gracias dime y si y si finjo algo para que el colombiano me intercepte ok pero ¿por qué el colombiano te va a interceptar? porque el colombiano me amenazó y me dijo que dondequiera que me encuentre me va a matar ok y para que para que tú quisieras que él llegara donde a ti si te hace daño porque el colombiano me dijo cuando le di el tiro a ajá pase pase ya se comió la luz no va una emergencia nos vemos gracias ahí está se supone que frenéamos nosotros no ellos exacto no sé por qué el punto es que el ok el colombiano se me olvidó que es para acá ahora el punto es que el colombiano me dijo que él trabajaba directamente con ese tipo con el militar entonces si el colombiano me secuestra ¿va a estar en militar o no? podemos vamos a salir de aquí y vamos a hablarle esto bien porque tengo muchas cosas en mi mente déjame déjame estacionar ¡ay no! ¡no! no voy a mirar no voy a mirar no voy a mirar no voy a mirar que se quede tirada en el piso que se quede tirada en el piso nadie la manda bendito necesitaba un descanso a mi hombre ay señor hola 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 mamá te ve muy bien el cielo necesito arreglar ese agua y ahora más que esta se llevó la puerta enredada mira Lola tú matiste las tenis en una paila de pintura no te voy a explicar ahora mi historia de las tenis espérate ¿qué pasó? yo creo que tienen el Mickey Mouse no escúchame estaba pura me levanté me levanté me metí debajo de la cama agarré un tenis y agarré otro par de otros tenis ay mi madre y salió multicolor tengo un tenis de uno y otro tenis de otro lo primero que agarré pero me combinan con el Mickey Mouse como tú dices mira si combina técnicamente bueno hay algo pero tú damos para si te combina si duermo para por lo menos lo bueno es que no te tienes que estirar ni nada con otra no la cama te estás levantada ya pero es que si tú te pones a mirar tú te estás igual de grande no yo veo de ella como más grande tú no no están como que un poquito iguales yo creo ajá yo creo que estamos como que ahí más o menos hagamos de que ella tiene un 610 y tú tienes un 67 ella tiene un 610 y yo tengo un 69 y medio exacto si ¿te oyeron? eh apérate que usted no se baja déjame bajarlo porque usted hay que meterle tres pofetones para que se bajen parece que está dormida ¿no? para darle encima ya le abrí la vueltita ahí la desonga quédate no te ignore oíste tranquila no te preocupes sabes que te quiero sí, sí también está donde está la gente de aquí pichate en cabrón tengo dos en alerta aquel está en un viaje y aquí está bebo mira, mira, mira como la bala te mojo la guagua por dentro nena esos sillones son en cuero ¿no? cabrón no estamos mojando no, no, no el cristal está arriba el cristal está arriba tranquila ok, pues yo no veo yo veo que la puerta está abajo nunca está yo no veo la puerta tampoco te odio la guagua te odio es que él quería lavarla por dentro yo veo la puerta abajo ella ve la puerta abajo no, en qué se lavaba en seco en la puerta abajo no sé cómo carajo con una puerta abajo escúchame a ti se va al avión tú no me entiendes me refiero a que la puerta no te voy a decir nada siempre me está tripeando parece que él veía no le voy a decir nada pichea no, le dije que la puerta está abajo porque mira la puerta donde está tirada en el piso la puerta está allá no abajo de la guagua no, pero ay, Dios mío mira, pichea él dice que el cristal está arriba ¿no? ya yo le veo la puerta aunque la puerta ni siquiera está arriba está abajo está tirada en el piso en el suelo es el montura no la ve ahora sí pero ahorita no tiene sentido ¿cómo que no? no tiene sentido porque estaba puesta hace rato no ¿verdad que no, Lola? yo no la veía pero parece que yo sí la veía hace rato ah, eso es por eso no entendió exacto lo que pasa también es que aquí las puertas son del ego para que se haga más fácil de montar no sí, sí, sí bueno, yo lo único yo lo único que pienso es que Lola está tratando de ayudarte no no, en realidad no se veía la puerta nena no se veía la puerta ay, mi madre pero parece ser que sí se veía la puerta ajá y como esas puertas son de lego pues se montan en un 2x3 ajá por eso lo bueno que son duraderas y eso y entonces si tienes un accidente recoges las piezas del piso así mismo y te traes por los piezas de mantera y te las montamos en un 2x3 en la misma oh, porque son los lego tú nunca llegaste a sacar un lego con la boca con la boca porque estaba bien pegado sí el diente te lo jodías el diente y si pisabas un lego con el pie te jodías el pie tenías que ponerte yeso veías la luna ajá sí pisabas todos los santos porque eso es lo que me decías todos los santos ajá es como darse del dedo chiquito del pie, ¿no? que se te fracturaba de una porque cuando tú te das el dedo chiquito del pie te bajas hasta la cadera porque el corrientazo te llega hasta allá arriba no, ¿por qué te quedas cojo si no caminas con el dedo? mija tú sabes lo que es pisar un lego y tenías que hacerte casi un hemarag en el pie minuto, minuto eso está cabrón minuto y continuamos errores mi hijo no le compro lego para nada no, y si los deja tirados los recoges con los pocos y los botas ajá juego golf con los con los con los legos si, esto es tu especialidad ¿qué pasó? me surgió algo ahora dale pues sí un jodido maray en el pie para chequearse a verlo ajá no, ¿por qué se me borra el bendito history del teléfono? ¿por qué? ¿por qué se me tiene que borrar el bendito history del teléfono? ¿por qué? denme una explicación de por qué mi history se me está borrando no puede ser era la única manera de conseguir los números del militar ese necesito resolver esto ¿qué está pasando? ¿dónde está el número de mi hermano también? ah, no no está disponible no, modo avión su teléfono ¿no? ay, ¿qué tú haces? ¿dime amorcito? fíjame dime es que estaba buscando mis contactos ¿te acuerdas que esos tipos me habían llamado? ajá ok, se me ocurrió que ¿qué tal si yo lo llamaba? ajá y fingí a ver si todo estaba bien ¿me entiendes? porque si no contestaba pues todo está mal ajá pero y si contesta todo está bien bueno, pero es importante cagar de mí y solamente hicieron una ficción allí para que nosotros como que nos quedáramos con la intriga no sé si me entienden escúchame pero yo tengo una idea mejor ¿qué? ¿qué tal si si ellos son militares ¿verdad? ¿qué tal si pasamos por la base de ellos a ver si ellos están en verdad situados allí y los vemos desde afuerita mmm bueno, si tú quieres pasamos por allí ¿cómo para tenerlo? ¿me entiendes? como que ¿cómo les hemos hecho? pero yo estoy bien enojada mi teléfono está bien porquería ¿qué no tiene el tuyo? ¿que no te escuché? no, que se me borran mis historias o sea, mi contacto todo el tiempo o sea, mi mi llamada más reciente se borran a ver oh, sí no tenemos ya es verdad sí, sí mira escucha baby como lo hacíamos a la tienda nosotros nos vestíamos de negro nos escondíamos con un esquinito nos vi un ocular y los veíamos para tenerlo situado de cualquier cosa bueno, pues en algún momento los militares tienen que dejar a los jefes quietos solo hay que tener cuidado porque puede haber helicóptero en la zona eso sí yo lo había escribido porque ahora no tengo ganas de un pobre de probitar bueno, pues es mi guagua ¿no? ¿tú guagua? ¿sí? chaval, roja no puede ser ay, ven no le voy a cambiar el color pues entonces busca un vehículo tú ya buscamos una miel de carro bueno, pues búscala búscala tú porque yo no yo entonces me llevo mi guagua para el garaje te espero allá, me recoge dale, voy a dar una miel de guagua para allá no, no, nos vemos voy a guardar mi guagua porque este es una mierda no, yo no dije mierda a tu guagua que voy en una mierda de guagua para allá dije permiso yo estoy pensando ¿tendrá él una mierda de guagua en su garaje? sí, yo tengo una mierda de guagua ¿cómo se refiere? que tiene una guagua en forma mojona a mí lo que me escojona es que yo tenía una mierda de guagua y ya no lo tengo y volvemos y hacemos el intento de contactar ese número era 787 something, something, something pero tampoco puedo decir que lo tengo aquí porque realmente no está so ¿qué podría hacer en este caso? puedo pensar ¿qué es lo que está pasando? ¿qué relación tienen esas personas con mi hermano? ¿por qué aquellos son gemelos? ¿qué relación tienen entre sí? ¿qué relación tienen con el colombiano? ¿por qué querían al calvo? ¿por qué me buscan a mí? uno me quiere hacer daño el otro no el otro quiere enterrarme mi hermano anda desaparecido entonces me pongo a pensar ¿y por qué todo que regira a mi entorno? tiene que ser peligroso peligroso no entiendo esto tengo que resolverlo de alguna u otra manera y no sé cómo hacerlo literal siento que estoy sola en todo esto literal no sé ni qué más hacer y si llegamos cerca donde ellos están vemos la zona podemos manipular donde hay cámara donde no hay cámara que ve tipo de vehículo que esto lo otro y llegar a un punto a ver si nosotros podemos hacer algo en contra de ellos buena caballero debe ser un poco más de cuidadoso ¿no? sí sí disculpa dama disculpa casi me llevo enredada eso le iba a costar a usted muy caro porque mis piezas son caras oh disculpa dama porque soy tan viejita que no tengo reemplazo que eres viejita ajá ya debe tener cuidado como conduces en vehículo porque puede atropellar a cualquier persona es que voy a ir a por ahí una persecución pasa que me detuve tú sabes ah bueno qué buena suerte que no era yo no 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 el tipo se me metió para acá y casi iba tan sajón que en verdad ni te vi ahí para es que pegas con el piso tú sabes con el color que Dios la bendiga igual bendiciones ay yo no voy pa' aquí adiós te queres ir ahí atrás no estoy enseñando todo enseñando todo enseñando todo no es que ahí está siempre no toca chisme acá atrás ay esa esa espuma parece funeraria con eso allá atrás rojo siempre encuentro un defecto al gano no me había fijado eso es para que cuando pongamos los rifles no se nos pierda pero que tú quieres tú te quieres vestir igual que ellos es que y si nos vestimos igual que ellos y nos cachan por eso por eso mejor eso mucho trabajo ay pero entonces para qué me voy a cambiar de ropa tan linda que estoy yo no yo no yo no estaba tan fino puñeta pero guárdala guárdala ahí ok pero ajá a ver pues vamos a vestirlos como es no no escúchame escúchame cuál es tu plan porque de verdad yo no entiendo vente que pasó cuál es tu plan porque de verdad no entiendo lo que quieres hacer me traes aquí aquí escúchame te traes aquí porque mi plan era cambiarnos de ropa a ver si ellos estaban en la base pero si te quieres vestir como los militares pues está viendo vestir como ellos ahora hay que tener un plan a y un plan b si los mangas como carajo nos vamos a identificar si estamos vestidos igual que ellos y entonces cuál es tu plan a no mi plan era darle la vuelta por ahí por la base a ver si estaban allí a ver si es verdad que estaban allí entonces ya nosotros sabemos dónde estamos pero no nos vamos a bajar o si bueno nos podemos perder el punto si no nos vamos a bajar no tenemos que cambiarnos pero si nos vamos a bajar obviamente sí pero es que entonces nos vamos a ver de lejos vestidos así nos van a ver desde allá desde la NASA nos van a ver a nosotros ¿qué te pretende vestirte de negro de negro algo así que no nos vea de negro ay mi madre te doy la galleta ahora yo sé pero si no nos podemos bajar del agua si nos vamos a bajar porque es que como vamos a correr toda montada yo tenía que decirle eso al principio yo lo entendía loco escúchame ¿qué quieres hacer? ¿de negro o como los militares? es que no tengo no sé porque si hay algo que sale mal ¿qué hago? exactamente eso me tienes que decir si nos vamos a vestir como militares ¿cómo cómo nos vamos a identificar? pero el abertura no es el abertimiento exacto de los militares ajá puede que no no tiene que ser de negro ¿y nadie le sacó foto? no no tengo foto desgraciadamente no tengo foto sé que es como un color raro entre crema gris no sé pero no creo que no creo dar con el color exacto yo creo que es mejor como que vestirnos de negro chequeamos la zona y si podemos tirarle foto a los militares mucho mejor y entonces vamos nos cambiamos y si tenemos que regresar regresamos como militares ajá exacto para ver la ropa así para ver la ropa más o menos necesito mis armas pues vamos a buscarla ¿dónde tú las tienes? pero yo creo que no hay paura ahí deja estacionarla allí si en el parking sigue está bien está bien ok yo la muevo oficial no hay problema muchas gracias Pedro el escamoso ya nada pídese Dios mío déjeme entonces cambiarme a ver cómo me voy a tapar todas vamos a guardar esto conjunto porque yo le voy a poner rosa ¿qué te vas a poner nena? bueno él dijo todita de negro ¿o eso? de negro full ajá que no se me vea ni una pestaña ¿verdad? eso él dijo vamos a ver cómo puñeta nos vestimos negros yo no tengo ni la remota idea tampoco hay una manga laica nena creo creo que ay pero esto se ve te voy a decir ahora a ver yo sé cuál es de la manga la que tú dices del juego no la que usa la policía yo creo que está negra completa no 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 está negra completa pero yo creo que tú puedes como que se ponga negra completa o la que nos pusimos para la guerra ¿te acuerdas? eso pero si te van a ver los tatuajes yo esto es lo que tú dices ¿no? ajá tú vas a alertar bueno esta es la única que no está para tatuajes como ¿cuántos pusieron los 24 en la base? eh santo gabriel pusieron 15 creo que 15 millones pero le han quitado le han quitado los impuestos la última vez que la chequeé porque hoy no he chequeado hoy no he chequeado solo el chequeo ya mismito cuando termine el rol ya no es hay una camisa que es similar a la que está oh yo puedo usar mi jacket pero este este no es completo negro hay otro hay otro esta 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 negra esta negra esta negra pero manchado que se supone que era como la de la gueto se acuerdan que como que completa esta negra completa si diablo no hay camisa negra completa ¿dónde diablo yo voy a conseguir una camisa negra completa no hay negra completa no hay negra no hay negra mi amor ay dios yo creo que soy la más que se está tardando en vestirse pero de verdad a que me he visto bien loca me voy a vestir bien loca no le ay gracias si me he visto bien a ver así que te ayuda nena no tranquila estoy bien loca ay le di a la camiseta espérate ah este era el jack que usaba gata ¿no? ajá este era el jack que usaba gata so vamos a ponerle ahora ¿dónde está la parte de arriba? ok tiene que ser este ahí en negro ¿no? ajá entonces los brazos ¿qué son esos? y pantalones pantalones militares ¿no? ay no estos no ajá y entonces ah diablo el tenis tiene que ser negra y ahora yo voy a conseguir tenis negra yo yo no he puesto tenis de mujeres tengo que poner tenis tú ah sí o está ¿me veo yo? ¿Y la guagua o para acá? Sí, pero voy a que vino el policía A verte Oh, espérate, me falta algo Ay, lo siento, caballero Pero este no es el estacionamiento Ay, dime ponerme eso A mí se me olvidó Es que a mí no me gusta ponerme los guantes Yo no sé ni dónde quedan ¿Qué cosa que es esto? ¿Qué es este? Ay, no, se rompe Ay, ya se rompe, miren el hombro No es este tampoco Este brazo no es ¿Qué es este? ¿Va a darle a este entonces? Y ahora sí ¿Ya? Sí, ya Volta el dede Yo no sé qué tanto tú dijiste Oh, que se tiene que vestir de negro, de negro, de negro Y tú vestido con blanco Yo tengo blanco en el culo nada más Te ve con negro Pero tiene STP Pero y hay un pantalón de estos que tiene el caloncillo negro ¿Qué es este? Me pongo otro ¿Qué es este? Ay, ya buscan mis armas aquí Oh sí, ahí Creo que hay unas cuantas, ¿eh? Buenas señoritas, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y usted? Muy bien, acabo de llegar a la ciudad. ¿Sí? Sí, sí. Qué bueno. Bien, me gusta tu combi, está muy bonita. Muchas gracias. Pero más bonita seas tú. Espérate papi, está ahí papi. Es un cumplido, es un cumplido tío. Ella conoce que está bonita, muchas gracias. No pasa nada. Nada, era ver si buscaba amigo, no tengo nadie aquí. Ah, ¿no tienes a nadie? No, no tengo nadie, estoy solito. Bueno, mira, hay muchos sitios donde puedes ir a buscar amigos por ahí. No sé, ¿qué te gusta hacer? Más lindo estás tú con ese parito. A mí me gusta de todo, la verdad. Está sexy, ¿ahí te? Mira, es que ahora mismo, a esta hora creo, déjame ver qué hora es mi celular. Sí, a esta hora creo que todo el mundo está como que trabajando, está en los talleres y todo eso. ¿Sabes dónde quedan los talleres? Sí, sí, sí. Pero si te sientes muy solo, ahí por el puto y hay una amiga que te acompaña. Vale, vale. Pues ten cuidado. Vale, vale. Es muy solicitada también. Ok, ok. Pero puedes ir por los talleres, hay muchos, muchos amigos y debes también ir por ahí. ¿Qué dijo Lema? Puedes buscar trabajo y todo. Vale, vale, muchas gracias. ¿Qué dijo Lema? No escuché. No, 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 tranquila, tranquila, tranquila. No te quieta, tranquila. No te quieta, tranquila. Oh. Muchas gracias. Venga, cuídate. Adiós, Justin Bieber. Te veo luego. Qué bonita persona, ¿no? Sí, sí. Tienes más de entrada que lo le aportamos. Pero tú eres muy violenta. ¿Yo? Sí. ¿Qué dije? Es como que eres muy agresiva. ¿Pero qué dije yo? Yo no dije nada. Dios mío. Y tú también, tí. Deja de ser tan agresivo. ¿Pero qué dije yo? ¿Qué dije yo? ¿Y tú, hermano? ¿Dónde están? Yo las cogí, ya. Todavía, joder. Ah, nena. Ah, se ponen agresivos porque el tío que yo era bonita. Ah, no, pero yo dije muchas gracias, ella lo... Pero yo dije muchas gracias, ella lo sabe. No dije más nada, no lo de entre la pino ni nada. No, menos mal. No, menos mal. Porque te... Más por ahí. Pero es que yo no dije más, cabrones. La primera vez que no digo nada y... Qué chulada de persona. ¿Qué dije eso? No, qué chulada de persona. Eso fue lo que yo dije ahorita. No sé si es que... Están diciendo que soy sarcástica, ¿no? Ajá. No, yo lo dije en serio. Se pegó a nosotros para decirme cómo estábamos. ¿Eso es el buena persona o no? Eh... Pichea, yo de verdad no sé. Mi cabeza se confundió. Pero un momento me confundió. No pasa nada. No sé qué carajo. Bueno. Muy bien. Venga. Aprovechense esos cinturones, que además la pataba y fraca. Sí, me fué. Sí. A ese tipo le gustabas a las gatillos. ¿Sí? Sí, porque ese se pegó porque me vio a buscar armas. Él lo sabe. y yo tenía un arma en la mano y él no tuvo miedo a él se pegó y dijo que estaba buscando gente nueva que no es una buena ciudad que no conoce a nadie pero vamos a parar un momento en la casa a buscar bien o por la derecha pero para ser nuevo en la ciudad se vistió bien bonito lo único que el pelito pues como que jostin bieber no tienes que ir al baño a bañarte o algo está muy agresiva no, yo estoy bien, yo estoy bien, espera oye nina, sabes que mandé a los nenes para... me entiendes para donde? para donde? pues... que me podiste polla pues si, porque siempre que pasamos por cosas así yo rápido los mando porque no quiero que se pongan ¿me entiendes? si entonces yo creo que te habia dicho porque tambien fue con gatita y popi y los otros dos señoritos bueno pero maria dijo que los tenia gatita anda con maria? ah mmm si digo no fue que yo fui donde ella sino que llamé entiendes? ah ajá maria creo que se fue con el vieja loca esa la que por lo menos, no se, sentimos tranquilas de esa parte pero se había sigo pensando sobre nuestro hermano que esta buscando allá arriba? binoculares mira ah aya mira como caen en el mar ajá vacia vacia map ay ap ap aque les pino juguela? ap 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 Gracias. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Qué le pasa? No quiero nada. ¿Qué te pasa? Ya, gracias. Yo dije, a mi madre, yo dije, pero ¿y qué pasa? Sí, esa es la que me gusta, a mí que esté así contenta y riendo. Bueno, dice que pronto llegará el día de mi muerte. ¿Cómo? Ajá. Dice que cuando más uno contento esté porque uno se va a morir, ¿no? Qué madre, me manda para atrás, olvídate de eso. No me deja montar más. Siempre dicen eso, es cierto. Eso es como un rumor que hay, ¿no? Ajá. Hay rumor de guerra y funeral. No, no. Pero te siento como que... Estoy alegre, pero tensa a la vez. Sí, estoy muy tensa, es verdad. Es que nada más de pensar que mi hermano no es mi hermano, si eso llegase a pasar, yo le pico el cuello. Por haberme mentido. ¿Qué le pasa a ti? ¿Se está cayendo la guagua? No, no, no. Es que estoy tirándome la espalda. Yo me tiro la espalda, yo te quiero. Oh, ya. Cuidado. No, estoy bien, estoy bien. Estás derrándote la goma. No, es que estoy probando a ver si la goma está buena. No, tiene aire. No, tiene aire. Estoy chequeando si tiene agarre, porque muchas gomas no tienen agarre y tienen accidentes. Oh, sí, se agarre. Yo pensé que estaba embarazado. Y yo que te... Te dio gase, te dio gase. Estoy ahí a punto. Ahí, ahí, ahí. No hagas eso, que se puede caer para atrás. No, 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 era así. Un poquito. ¡Ey! ¡No! Es para ir, para ir para enfrente. Bueno, voy a un carajo. Se te va a apelar las manos en la goma. Las luces. Apaga las luces. Ya. ¿Por dónde los metemos? ¿Y por este lado o por el otro? Por el otro, porque en este hay mucho lleno de agua y puede que... aunque sea todo terreno... Ya. Vije, pero... Cuidado. Por aquí, ¿verdad? Por la montaña o... Por la montaña, por la montaña. No podemos ir por la puerta principal, como dices. No, pero había... Yo pensaba que había un caminito por ahí. No te acuerdas. ¿No? Bueno, hay un caminito más al frente, pero... Párate aquí. Vemos que está el área y... Vale. Aunque yo no veo nada. Sí, pero para eso... Por eso... Dime, ve. Yo no veo a nadie. Bueno, baby, tenemos vinos colores. Eso vamos a chequear. Mismo, no veo a nadie. No veo a nadie en parte de esta zona. ¿Sabes qué? Ellos no pueden estar por esta zona. ¿Qué? Nosotros vamos a poder entrar libremente. Ellos tienen que estar para... Tú ves aquel hangar en la parte de atrás que dice... Ajá. El sacudo. En ese hangar es que ellos deben de estar porque es el más grande que hay aquí. No creo que esté nada por esta zona. Ok. Y bajamos y nos vamos un poco más cerca. Pues vamos. Mira, y si... Escucha. No hay manera de treparse en esos buildings que están ahí al lado. Y si nos metemos por aquí, mira, ¿ves este camino que está aquí? Ajá. Y... Y... Y nos podemos bajar a pie o entramos en la guagua y nos parqueamos por allí donde están los tanques y caminamos un poquito. Bueno, como sea. Vamos para allá. Vamos. Vuelve aquí para allá. Que mierda. F***. F***. Vamos por estos tanques, ¿verdad? Ajá Ven cuidado aquí, que yo creo que va a haber un corte de circuito ¡Ey, ve! Dime Aquí arrancaron las cámaras ¿Me arrancaron? Sí, ve, porque esta es la caja de cámaras, mírala Oh, sí, mira ¿Y por qué ahora habrán arrancado? Pues no sé De verdad, no sé Yo creo que estamos mal, de verdad Haciendo esto, nos vamos a exponer demasiado Escucho un helicóptero Ajá Sí, ve, hay un helicóptero ahí Yo creo que nos vamos a ver ¿Tú crees? Dame muerla, guava, dame muerla, guava Dame muerla, dame muerla, no se metan, no se metan Yo creo que por este lado no vamos a poder entrar jamás Pero eso significa que ellos deben de estar en este hangar de ahí al lado o algo Sí, sí, sí Y eso parece que nos arrancaron de reciente ¿Esto aquí? ¿Esto aquí? Creo que sí No ¡Ay, puesta, qué susto! ¿Qué? Parece que las arrancaron, sí Trabaja y atrás Sí, mira, te lo dije Mira cómo están ahí Ajá Algo está pasando aquí ¿Será verdad que de verdad fue un secuestro lo que hicieron? No, ay Eh, bueno Uy, esto no se puede Ahora ¿Dónde está? Me empujó, me escupió Bueno Realmente hay un helicóptero aquí en esta zona ¿Este será el helicóptero que aterrizó? Vamos a tener que acercarnos un poco más, ¿viste? Sí, yo creo que sí ¿Pero tú crees que no sería peligroso? Con cuidado podemos Ajá, con cuidado Pero el helicóptero en el aire Sí, 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 estoy viendo Y eso no lo podrá ver desde ahí O sea, que está abajo, está abajo Las escaleras como que no tienen sentido Míralos ahí, míralos ahí, míralos ahí ¿Los ves ahí? Mírate, yo no sé quién es Pero no veo cuánto ¿Dónde tú dices? No recuerdo de nada, porque ¿Cómo puedes ver? Míralos ahí, ahí sabe ¿En el helicóptero que está despegando? Sí, en ese hangar Desde aquí donde yo estoy los veo Si quieres, échate para acá En el helicóptero hay dos El que está guiando y el de la metralleta Sí, están reunidos Están reunidos allí ¿De verdad, de verdad es un secuestro? ¿Ya sabes por qué las cámaras, no? No ¿Pero por qué está haciendo eso? O sea, no entiendo No se supone que si son gemelos ¿Por qué está haciendo eso? No entiendo Bueno, a lo mejor no son gemelos Yo a lo mejor Ese yo se disfrazó como él Una máscara o algo Como si le estuviera tratando de ser él, ¿no? Entonces, ¿ahora cómo vamos a saber quién es el bueno y quién es el malo? A mí, los dos son malos No, yo no sé cómo vamos a hacer ¿Querés? Ellos no superan en cantidad ¿Tú quieres Quieres subirnos en ese edificio Para ver el uniforme de ellos y viramos? Yo no, no sé Como tú quieras Vamos, yo voy Si tú quieres Ve corriendo para allá Y yo voy buscando a la guagua Ok, dale Por la escalera, ¿sí? Ellos bajando por escaleras Y mirenme a mí Yo soy más elevada que ellos Yo creo que como quieras Nos podemos pegar un poco más Ok, hangar Es que si nos vamos por aquí Me van a ver Si nos vamos por aquí Creo que nos van a ver Espera, ¿te estás haciendo parkour? Espera, por aquí, baby ¿Oíste, baby? ¿Qué? Te 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 vas acá arriba Te te vas por la guagua Y te te vas para acá arriba Y nos vemos desde arriba No, 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 no Yo creo más cerca Más cerca ¿Por qué? ¿Tú quieres más cerca? Pues en el techo de esto Carlita, Carlita Carlita Diablo, podemos llegar aquí Aquí, aquí, aquí Yo creo que aquí Aquí no podemos subir No sé si lo puedo escuchar bien No sé si lo que realmente está pasando No sé si lo que es Están disparando con ellos ahí Y si lo que está pasando ¿Los ven mejor? Sí, lo veo Pero le están disparando Como que cerca de los pies Al tipo que está arrodillado Yo no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Maybe lo tienen secuestrado o quieren sacarle? No sé, qué raro. ¿Tú crees que sean ellos dos? Y si de alguna manera, de alguna manera que pudiese buscar en la que... ...contastar a uno de ellos y tratar de que sea el que está apuntando al otro. ¿Tú quieres tratar de llegar a uno de ellos? ¿Como que hablar? ¿Se estará desangrando? No sé, de verdad no sé. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Quieres entrar para allá? No puedo, ellos no superan en cantidad. No, pero yo como ellos, sacarle fotos al uniforme. Creo que está bien difícil de noche. No se ve muy bien el uniforme. Sé que es como que gris, no sé. Déjame coger mi teléfono y acercarlo. Bien, voy a tener que acercarme un poco más. Bien. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos que pisar por aquí para abajo. Tenemos que pisar por aquí para abajo. Dios mío. Si yo no llego a ver ese heli. Estuvieramos muertos. Sigo, ya mando a es by en su parte, ya para arriba. ¿Las mandó un rafagazo? Si. Gracias. Gracias. Donde cogimos la curva rápido. ¿Verdad? Se me lleva como diez puestas en realidad, ¿oíte? ¿Qué malita mala fuertes tenemos? Se me lleva como diez puestas arregladas oíte. ¿Tú estás seguro que tú quedes por ver vestido así como ellos? Matreo. Ay, pero va a ser muy peligroso meternos otra vez porque ya me pillaron. ¿Por eso? ¿Pero y qué ustedes hacían que los pillaron? Porque yo me pegué. Yo me pegué a la puerta principal. La curiosidad, la curiosidad. La curiosidad mató el gato, ¿viste? Bueno, me mató, me mató y casi me mata también. ¿Era para buscar un uniforme? Pero es que de nuevo lo veía muy bien. En realidad ella se pegó a poner un uniforme y empezaron a hablar y quisimos escuchar a ver si decía algo. Y el voto no salió de la nada. Escucha un heli. No, si lo perdimos. Si no, me lo perdimos. Voy a prender hasta las luces porque no creo que esto por aquí sepa. Bueno, ahora. Ahora vas a tener que cambiar la caja en muerto esta. Ajá. Baby, entonces. Y si... Y si nos disfrazamos de ello, ¿verdad? Oh, escucha, escucha. Yo escucho disparos, ¿verdad? Pero es que meternos a la danza va a ser muy comprometedor porque ya ellos es una de esas. Escúchame, pero ellos estaban disparando, ¿verdad? Ajá. Y si nos robamos una ambulancia y llegamos como MS, Heidi. No tiene sentido. Bueno, porque... Porque no están... ¿Y si no llamaron a emergencia? Bueno, ¿y si... ¿Y si la llamaron? No sé. ¿De qué? Está ahí vistiéndonos como doctores jamás y nunca vamos a poder hacer nada. Eh... Bueno, sí podemos. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a esconder nuestro físico? Eh... ¿De qué? ¿De qué? No sé. No, porque si los MS llegan y nosotros la vamos a guardar los MS escondidos. No sé. Es que yo siento que es muy riesgosa. Es muy riesgosa que eso. Yo creo que es mejor cambiarnos de ropa. No tiene sentido, mora, porque ellos saben muy típico. O sea, yo llegar de ahí lo que pueden hacer es secuestrarme otra vez. Y si el colombiano está por ahí, me viene y me secuestra a mi sol. No puedo arriesgarme tampoco a que sea así. No puedo, no sé qué hacer. De alguna manera te voy a conseguir información. ¿La cambiamos de color o la cambiamos por completamente la guagua? La puedes cambiar de color. Mis amores, disculpen un momento. Tengo que parar un momento, pero tengo que ir a orinar. Me disculpen un momentito, me voy a ir a orinar. Tengo que ir a orinar, tengo ahora. Tengo que ir a orinar. 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 Yo puedo ir a orinar por la guagua. Y desculpen un momento. ¿Cómo? Tengo que ir a orinar. La pie. Bueno. Gracias. Vamos a la pastura. Ok. Recuerde de guardarla para que se le guarden los cambios. Ajá. Ya llegué, ya llegué, sorry. Gracias, gracias, gracias. Tenía que orinar, lo siento. Tenía que orinar porque si no, muchacho. ¿Cómo es? Granaino. 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 Gracias por el follow en mi corazón. Tenía que orinar porque me iba a explotar la vejiga. No me permitían. Qué hermana. Vaya, para acá. Mira, para acá. Deja que hable con el palito de ese pendejo. Vente, me muere para acá. Ok, tengo una pregunta que hacer en el chat. Se me está haciendo difícil algo. Se me está haciendo difícil algo. ¿Cómo yo puedo entrar a esa base militar sin que me reconozcan? Porque es bien difícil. Pero maldita lluvia, no la paran. No, yo... pero... Pero le está falta de respeto. Claro, no paran esta lluvia. Pero le falta el respeto de él. No sé cómo entrar a la base militar. De verdad no sé ni cómo hacerlo. Escucha. Diablo, esta bendita lluvia, mano. Y yo... Quitarse con ropa como ellos. Vestida de militar con casco y color. Vamos a montarlo porque esta bendita lluvia no para. Es que yo siento que al que me cambié la ropa ya están alertas. No sé si alguien se está limpiando los penguelos porque no puede ver bien. Sus lentes están ahumados. Y se puede entrar con dos detalles. Con estos detalles. Color de pelo diferente. Vestida de militar. Cambiar la voz. Y decir que eres el jefe mayor. Y ya te vieron. Y tal vez se movieron del lugar también. Ay, Dios mío. ¿Nos vamos o no? Que me estoy desesperando. ¿No lo quieres esperar? Es que yo no sé ni dónde está. Y la lluvia me tiene toda mojada. Lo que pasa es que... No puede ver bien. Por eso que estaba esperando ahí. So... ¿Quieres esperar aquí o me voy? Pues espero, mamita. A ver si llegué. A ver si llegué. Ah, pues a mí se me atrasó. Ay, no sé. De la que no sé. Ah, pues está jodida. ¿Qué es eso, nena? Esta mujer está diciendo que se le atrasó la regla. Esto era un chiste. Está preocupante, ¿viste? Esta es que es la nena. Pero eso no tiene que ver y... ¿No significa que eventualmente este premio? Eso, coche. Eso. Esta de aquí, ¿verdad? Sí, esa. La que está hablando con la... Está al premio. Ah, coche, 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 coche. Ah, coche, coche. Con la lleta que te voy a meter. No, no, no. Mejor me bajo. Pero creo que esto es un chiste. No es un chiste. ¿Fuiste tú? No, yo. No, chiste, ¿no? ¿Usted cree que la vida es un chiste? Nunca. Vení, vení. Pues no sé, debe esperar tu salto. Va, 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 va. Espérate, espérate. Echamos un camino. Ay, güey, de güey. Cady lo que te iba a dar con el aceite de freno que tenía ahí. Escúchame, ¿ya está hablando Lola? Sí. Lo creo. Esa es Lola la que dijo que estaba atrasada. Sí. ¿Qué? Vamos para atrás otra vez, espérate. Me está dando una tos. Me cago en nada. Está 50 años, Ateris. Ahí está, oficial. Sí. Claro, usted lo arregló con un flashlight. Claro, qué duro. Mi flashlight tiene un solo botón, por si acaso. De hecho, lo arreglaste con el flashlight y te quedó pillo. Ya. Perfecto. No parece más nada. Oficial está dudando de, ¿sabes? Este oficial está dudando de, ¿sabes? Este oficial está dudando de mis habilidades de mecánica. ¿Cómo cruza el botón? Eh, mi botón. Nena, olvídate del tema, olvídate del tema. No, ¿desde cuándo? Hace un mes. Que no importa, que no importa. Decidí. ¿Qué pasó? No pasó nada. Pasa que falta algo. ¿Y qué falta? Un besito. ¿Un besito? Ahora, ahora sí. No hay bridge. No hay agua pues eso. Que no, que no. ¿Por eso te diste las vacaciones que te diste? Ya. Creo que la guagua está lista, ¿eh? Ay, sí. Yo creo que... Déjame ver. En las vacaciones se disfruta, así que... No, no creo, no creo que sea un mini Cepi. No creo. Yo vivo con algo. Recuerden que Cepi y ellas son como si fueran mejores amigos, o no creo que tengan como que algo de relaciones íntimas o algo así, o algo más allá. Tengo que ir para el hospital, rápido. Dale, vamos. ¿Quién está enfermo? Yo. ¿Qué tienes? ¿Cataquito? 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 Bueno, ahí está. Hay que son, hay que... Con ese candazo se me rompió toda la camisa. Yo creo que hemos hecho la mala... ¿Vos también? ¿Pirulo? ¿También? ¿También? Sí, sí, sí. Aperda a viajar para aquel o aquel, ya no sé quién carajo es. No sé, mano. Eso... Yo lo que vi fue el accidente. Tranquilo, papito. ¿También? ¿También? Sí. Con una tos cabrona. Por lo menos no se despeinó. ¿Y ahí? Vámonos. Chiculín. Bueno, nos vamos a preguntarle cómo está. Sí. Sí, sí, el vino. Ah, el no vino. Estoy bien, chica. No se preocupen por mí. Yo estoy bien. Creo que están bien. Sí, estoy bien, corazón. Un dolor chito de cabeza, pero estoy bien, corazón. Venga, pero... ¿Tiene para arreglar el... Sí, sí. No se preocupe por mí. Estamos todos bajo control, corazón. Seguro. Toma, te voy a dar el dinero para que arregle el vehículo, ¿ok? No, no se preocupe, mi cielo. Es que a veces este conduce demasiado rápido. Bueno, corazón. Gracias. Gracias a Dios que nos viene aquí andando. Dale, mi cielo. Que bendiga. Cuando te dice todas las cosas de amor, mi amor, corazón, mi vida. Cariño. Si. Que bueno, ¿verdad? Sí. Y se me dijo de todas las frases de amor. corazón, mi amor, de todo ¿Quién es él? El cabrón Y el otro dijo que yo era linda El otro que es uno de nosotros O el que está en la tienda ahorita El que estaba en la tienda ahorita Oh, sí, ese sí, yo lo escucho He tenido un trabajo Ay, Dios mío Mi piedra Mira, baby Mira, mira, mira lo que hay ahí arriba, mira Mira ahí, en el heliporto, mira ¿Viste lo que hay? No había un herido allí Y se están buscando Para curarlo o algo Ajá Buena 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 ¿Qué tengo? Tengo el catajito ¿Tienes catajito? Sí El 218 Yo voy para acá arriba Con un furlong Bienvenido Tú, papá, la camilla Lo sé, papá, espérate Tú eres 345 Te voy a buscar uno por uno Se me está dando un poco ¿Qué hace? ¿Qué hace Doña María ahí? ¿Qué? 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 ¿Escucharon igual que yo el doctor también? Voy a chequear esta aquí ¿Qué? ¿Escucharon igual que yo el doctor? ¿Qué? 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 Tienes algo para poder comprarme un hamburgues Y un agua Ven de allá Soy la doctora Sara ¿Dónde se encuentra? ¿Qué nada, caballero? ¿Qué? ¿No estás ansiedado? ¿Escucha, caballero? Sí, la escucho ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le duele? Vale, vieja, vamos Vamos Está siendo cansado Vamos ¿Sí? Tranquilo Voy a buscar una vitamina B12 Van a ser inyectables Se le van a poner en su pompis Y todo va a estar bien ¿Ok? Eso le va a dar un poco de energía ¿Qué? Hola, buenas ¿Qué ustedes hacen aquí? ¿Mandaron a revisarlo? Estamos viendo aquí A ver qué le pasaban a ellos Bendito, dijo que se siente débil En esta radio En esta radio En esta radio, caballero Gracias O sea, no hace falta la radio Yo quiero ser el primer Y qué sé yo Y vine para acá Monzo ¿Puedo hacer un buen día? ¿Ah? Nena, nena Vete con la doctora esta Buscar la B12 Bendito que se me mueren ¿Las B12? Sí, sí, sí Vente, acompáñame Un momento Un momentito Venga Es que mira, te cuento Yo estoy en la universidad, ¿no? Y estoy estudiando Para hacer esta vaina De que soy enfermerí Y blablabla Y me mandaron a hacer la pregunta Venan Así van Sí, tan, tan Espíjame Están sedados Yo creo que me mandé a captar Que una B12 era una anestesia Ajá Esa es tan bruta ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a tener que cargarlo Escucha, aquel está dormido No, ¿lo quieres cargar? ¿Y cómo los vamos a sacar de aquí? No, yo los arrastro Y los amarró en un baño ¿Ves? Pero ¿y cómo vamos a tener A la gente esta aquí secuestrada? Vespa ¿Dónde puede estar? Pues vamos a llevarnos Quiero Creo que aquí hay un gran problema Con esta gente ¿Qué? ¿Qué problema? Oye, ¿sabes a quién yo vi aquí? ¿A quién? A María ¿A María? Ay, escuché la voz del calvo también Pero... Pero el calvo murió Ajá Y entonces María está cuidando A nene chiquito, parece Porque esto, yo no sé Escucha ¿Qué? Vale, hay que inyectarlos a todos Ok, espérate Ey, ven acá, eh, niño Ven, que voy a abrir esto Y que le iba a meter un papel en la boca Escucha Sí, sí Eh, ¿qué pasó? ¿Por qué están aquí? Ay, ¿cuál es alguna? ¿Sabes qué? Eh, ¿qué? Será mal, pero no me recuerdo de mucho, ¿no? No, ¿te recuerdo? La navegada de Chavita A todito, a todito A todito Y estos que están aquí al lado tuyos son tus compañeros A ver ahora, a ver ahora No, 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 no No, no, no Yo no sé Oh, ¿tú crees que sí? A todos, a todos No sé cómo vamos a hacer esto aquí arriba Tengo una idea Duérmete, duérmete tranquilito Cierra los ojos Sigue esa luz al final del pasillo Dios te bendiga Acá Te veo con la nota Métete Yo lo inyecté Usted se viene conmigo Que le metí un papel en la boca Pues Me caen en la boca Está derrotando mucho ¿Ya está usted? Sí, yo lo inyecté Coger ese Por gente, que venga la doctora de pelazur esa Yo no sé por dónde sale Oh, yo no sé Yo no sé Yo no sé O sea, hay que salir a la puerta de Creo que necesitamos subir un Sí, vente pa' acá Vente pa' acá No, necesitamos ir al edicóster Vente, pues por eso, baby Es pa' acá, ven Hay que venga la enfermera Lo siento Está moviendo mucho los pies Tintín me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias ¿Estás seguro que es pa' acá? Sí, baby Sí, sí Yo tengo Un GPS La bancha, dale Que esta La policía puede venir en cualquier momento Vale, ¿eh? Sí, sí Vamos a acomodarlo aquí Tienes que guiarlo tú Porque es que yo no puedo Me abrí la puerta Vamos para la tienda ¿Dónde los vamos a dejar tirados o secuestrados esto? ¿A ellos? Hay que sacar la información antes de todo, ¿no? ¿Quién nos llamó? Oye, dale para allá arriba Para toda esa alta mía Dale, vale, realta Cabrón Empieza con un Mercita 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 Calino Anal o Mercita Lucita Mercita Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es que está hablando? Levanta la mano que quiero saber. ¿Tú lo vas a quitar o no te lo vas a quitar? Sí, 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 sí. Pues empieza. Viene de la ropa, viene. Así me gusta. Sí, dale. ¿Tú? Dale, dale, dale. Aquí sigue. Ustedes también vieron lo que le pasó a él, ¿verdad? Cabrón, qué galbón. Qué feo, cabrón. Por favor. ¿Por favor qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí, por favor. Dale todo, dale, vaya andando. Por lo menos la máscara nada más tiene que dar porque hasta yo la tengo ya. Ya, ya. No tengo más nada. Tú también. Tú también. Vamos, caminando, vamos. Caminando para el filo o para allá. Lo vas a tirar, ¿verdad? Tú, quítate la máscara. ¡Uh! Me van a dar información que necesito, ¿sí o no? Depende de qué información. Para quién trabajan, dónde los puedo conseguir y cuál es su número de teléfono. Ahí ya tenemos varios problemas. Bueno, esto es el primero en entrar, vamos. Pero déjenme decirle que estamos más contratados. ¿Verdad? Varias personas y no sabemos exactamente quién es. Pero sabemos que la persona se llama el coronel. Se le conoce como el coronel. ¿Y dónde puedo conseguir su jefe? Realmente no sabemos. Nosotros nos establecieron aquí y no iban a dar más información. Pero llegaron ustedes. Y si nosotros veníamos a tratar, nosotros nos mandaron para acá. Entonces, esa es toda la información que tenemos hasta el momento. No, el nombre. ¿Pero con qué ustedes trabajan? Con el... Con el coronel. ¿Cuál de los dos? El verdadero coronel. ¿Y cuál es el verdadero coronel? Es muy complicado de explicar. Es eso lo que yo necesito, ese tipo de información. Si tú no me la puedes explicar, ¿quién me la va a explicar? Nosotros no nos da información. Es que... Es que... ¿Verdad? Luego... Luego de ese altercado, perdimos el conocimiento de quién es realmente nuestro coronel. Pero sabemos que trabajamos para el coronel. Sí. Sí. Luego ustedes trabajan para el verdadero coronel. Pero sin embargo hay dos coroneles. Y ustedes no pueden identificarlos, ¿verdad? Exactamente. Entonces uno de ustedes está mintiendo porque se supone que ustedes identifican quién es su... ...líder, ¿no? Sí, pero... Sí, pero no. Y Bento, gracias por la que... Porque como señores no saben muy bien, tiene el mismo nombre de placa. No hay pero. Es que se supone que ustedes puedan identificar a la persona porque es su jefe. La cuestión es que... Somos fuerzas especiales entrenadas para no decir absolutamente nada. Bueno, pero vas a hacer fuerzas especiales para tirarte ahora mismito de ahí. Vamos. Vamos. ¿Quién es el primero? Vamos, tú eres el primero que te va. Vamos. ¿No quieres ganar? Vale, Calvito. 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 Qué linda, qué linda, obediente. Vamos. Tú no te muevas, cabrón, porque te metes el tiro a ti, pendejo. Como que te vaya con tus compañeros de cerca. ¿No me vas a decir nada? No puedo dar ninguna información. ¿No puedes dar ninguna información? Te voy a dar una oportunidad nuevamente. ¿No me vas a decir nada? ¿Me vas a dar información o no me vas a dar información? Bueno, depende. Si me deja vivir, le digo. Vamos, pues vírate y empieza con término y lo dejo vivir. ¿Qué quieres saber exactamente? ¿Quién es el verdadero coronel? ¿Cuál es su nombre y dónde lo puedo ubicar? Como, bueno, su nombre, su nombre no lo sabemos porque somos, en mi caso, soy capitán. No tengo idea de lo que, del coronel, de quién es exactamente. Es tan, tan poderoso que yo no sé quién es siquiera. Pero, y lo triste es que tampoco le puedo decir exactamente en dónde estamos y eso es real. ¿Dónde está esa persona? ¿Y dónde está? Realmente no sabemos porque... Pero tú no me estás dando ninguna información. Él es tirando toda la que tengo. No, no me estás dando ninguna información. Bueno. O sea, es toda la información que tenemos por el momento. Lo mato. Él no me está diciendo nada. Estoy pensando que sí, es posible dejarte vivo, dejarte muerto. ¿Por qué es que realmente tú a mí no me estás diciendo nada? No hay nada que me diga a mí, no lo haga. No sé. Lo que puedo decirle es que la puedo llevar. ¿Que puede llevarme? Sí, pero necesito a mi esposa y a mi equipo, obviamente. Pero usted me dejaría saber, claro. ¿Cómo pensarla? Si él se enteró que me secuestraron, no creo que tampoco. Tranquilo. ¿Alguno de ustedes sabe dónde yo puedo encontrar el coronel? ¿Saben o no? No sé, están como callados. Mira, le están hablando, cabrones, respondan. No, pues su compañero se muere ya. Mátalo, mátalo. Espera, espera. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Ajá. Díganle a ella, díganle a ella que no, que no lo haga, que no lo haga. Ya paró, ya paró, ya paró, míralo allí. Dile a que venga para acá. Que venga para acá. Me vas a hacer caminar. Yo espero que tengas información de la que busco. No te habla, no responde. Ahora cuando se va, responde. Es que cuando llegamos aquí no sabemos la ubicación de él. Porque ya nosotros aparecemos aquí sin verdad, inconsciente. Pero ustedes no tienen una radio donde pueden saber exactamente dónde él está ubicado en estos momentos. No, ustedes no nos quitaron. Pero si yo les entrego la radio, ¿pudiesen saber o no? Probablemente no saben muy bien. No sé quién es más pendejo, o sea, ¿qué es lo este? Probablemente tú me estás cogiendo de zangana. No, no, no. ¿Cómo que no? Porque tú estás diciendo que probablemente no. Si yo te doy la radio, entonces ¿para qué tú quieres la radio? ¿Para jugar con ella? Mi cerebro no está bien hoy. Para esperar por las respuestas de ustedes inconcretas. Exactamente. Lo siento, caballero. Espárate. Me jodió el calvo. Es porque te voy a tirar. Acuérdense en que el calvo se les murió adentro. De la línea de combate. Aparecen la bordita. ¿No me vas a decir información? Puedo intentar llevarla donde él. No es que puedes. Es que quiero que me lleves donde él. ¿Puedes o no? Puedo intentar. ¿Qué no? ¿Cómo se cayó? ¿Quién quiere ser el próximo? No es igual que el chamaquito, oíste. Que se está moviendo ahora mismo. Vale. ¿Me vas a dar información concreta que yo pueda utilizar? ¿O me vas a decir, puedo intentar llevarte? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que más o menos dónde está él? ¿Vas a llorar? ¿Cómo? ¿Vas a llorar? No te muevas porque te es alto a tiro. ¿Vas a llorar? ¿Qué ya le dijo el tío de ustedes dos? Que estuvieran quietos, ¿verdad? ¿Vas a llorar? Una pregunta. ¿Cuánto tiempo se tardó tu mamá en meterte en la milicia? Porque mínimo, si vas a llorar, tienes como bendito 16 añitos por ahí. ¿Oh? ¿Por qué vas a llorar? ¿Vas a llorar? Pues para que llores, vete. No estoy llorando. Yo no estoy llorando. Ah, sí, con testón y todo. Muévete, dale. Que tú eres el próximo. Dale, dale para allá. Para el borde, para el borde. Que tú eres el próximo. Es que me vas a dar toda la información, ¿no? El próximo es el pelo violeta, este. Vamos. ¿Afloja o te quieres morir? Dime. ¿Me vas a decir o no me vas a dar información? Toma, te voy a largo para que a veras. ¿Me vas a dar información o no? Dos veces te lo he dicho. Se van a estar quietos. Ustedes no se van a estar quietos. Juntito despegados. Decíanse. ¿Me vas a dar la información que busco o no? Se escucha un carajo. Se murió. Se murió. Que no tenemos información completa. Toma, que no tienes información. Trabaja para él. Trabaja para él. Debes de saber dónde está ubicado en estos momentos. Si yo te doy la radio, tú puedes tirar por la radio y decir. Jefe, ¿dónde estás? Tengo que llegar. Ya me siento mejor. No puedes hacer eso. Hay que tener que entender que hay dos coroneles. Y puede que uno me diga una cosa y el otro me diga otra cosa. ¿Cómo se llaman esos dos coroneles? Ellos no dan esa información. ¿Cómo que no dan esa información? Yo necesito que tú me busques esa información. ¿La vas a buscar? Es que eso es un secreto que solamente nosotros no sabemos nada sobre su vida. Para que antes agonices. Yo no doy. Necesito información. Si tú no me das algo agonico, te mueres. Te estoy dando la información que sé. Te estoy dando la información que sé. ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? No, no estoy llorando. ¿Vas a llorar? No estoy llorando. Tú estás con el nene. Qué bonito. El machito era para coger un arma, pero estás casi a punto de llorar. No, no necesito servilleta, nene. Tengo una vida por delante. Mira. Tú lo que tienes una caída por delante. ¿Cómo? ¿Por qué no pensaste en eso? Tú lo que tienes una altura por delante. Es que yo no tengo que ver con sus problemas, señora. Ah, no tienes que ver con mis problemas, pero eres de los primeros que te montas para secuestrar a mi hija. Eres de los primeros que te pasas defendiendo a esos bastardos. Te dijo problemática, ven. Señora, escucha. No, no, yo llegué aquí. Yo llegué aquí, yo llegué aquí, yo llegué aquí. Venga, despégate un poquito. Despégate un poquito, ven. Te voy a tratar con cariñito, ven acá. Ahí, ahí, tranquilo. No quiero que te me vayas todavía porque te quiero ver gritar cuando te des tiro en el pie. Ah! No sabemos nada, por favor. No abusen más de mí. Güey, pero ¿por qué abusando el menor? Mira, cállate la boca acá, por favor. Ahí me trasladaron. Yo llegué ayer aquí, yo no sé nada de ellos. Mira tú, pero yo le traigo acá, ya te traigo para atrás. Venga acá, niño, venga acá, venga acá. Me convenciste. Voy a tratar a aquel que dice que por qué abusó a un menor. Voy a abusar de él. Mira, que voy a ver el de pelo. Güey, no, güey. Vente, 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 baja, que me convenciste con ese llanto. Tú, pasa, dale. Mira, cante cojo, no corra, dice. Dale, tú, vamos, muévete. Mira, mira tú, grito. Ey, para la próxima, tú, mira. Si te dan un tío, grita decentemente, oíste. Es que la milicia de hoy en día los pone a gritar blandito. Ah! Vamos, información, estoy esperando. ¿Cómo se llaman los coroneles? Eso yo no lo sé. Ah, no lo sabes. Otro más que no sabe cómo se llaman los coroneles. Es que esa información no se tiene que ver nada a nosotros. No. Oh, cuye, está guapito. No, ustedes secuestran así porque sí hacen lo que hacen, así porque sí tienen alguna razón. Nosotros seguimos órdenes. ¿De quién? Oh. Fue del coronel. ¿Quién más? Oh, mira, mira, como te... Escucha, ¿cómo te habla? Te está diciendo como que si fueras tonta, oíste, va a dejar. Y además, además, ¿cómo diablo tú sabes si yo estuve ahí o no? ¿Tú me viste la cara a mí? Yeah. ¿Qué diablos? ¿De la vista el nene? ¿Quién más? Estuve esperando que me responda. Ese todo bien, ya, ¿oíste? ¿Este? Sí. Este es el único futuro que tiene por delante es caer. Sí, 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 exacto. Una caída libre. ¡Ey! Te cortó el dedo. ¿Cómo vas a gritar? ¡Ah! ¿Qué está grita? ¡Ah! ¡Hue, esto no vale nada! ¡Hue, esto no vale nada! ¡Hue, esto es el necesito ahí! ¿Sí? ¡Sí! Estos cabrónes que están bien raros. Bueno, no sé, estos almit de hoy en día no están hechos bien. ¡También pussy! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me atrevo a apostar que si les dan un tiro. De bellaquitos o bellaquitas o villanos o villanos, yo no sé. Me confunden. ¡Saca, broma! Son hombres con armas de mujer. ¡Para, Mecha! ¡Para! ¡Díjame! ¡Me han dado un tiro! ¡Sáquame de aquí! ¿Qué es la canción de la villana esa? ¿Cuál? ¿Cuál parte tú quieres? Nada, la de la vez. ¡A, A, M, I, A! ¡I, A! ¡Para mí, A! ¡Para mí, A! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Wey! ¡Wey! ¡Fallé uno! te vas a dar información o no ya yo te dije lo que te tenía que decir tú trabajas para alguien y si tú trabajas para alguien me imagino como todo jefe militar debe de tener un plan fijo, plan A, plan B, plan C ¿por qué secuestraron a mi hijo? en verdad, ¿tú quieres saber algo? bueno, ahí tú te puedes morir oíste, bye antes de que te tire te mato yo lo cogiste en el aire lo cogí en el aire, cabrón caída libre esa es la misma que necesitamos para cuando esté chugar por ahí un espíritu libre ¿qué sientes? ¿qué cabrón es? este cabrón mira, tú, wow, te estoy hablando ¿y tú vas a compartirte de igual manera? ¿ah? vas a tener la misma suerte que aquel trató de tirarse algo así como quiera lo maté antes la bigotini menos, pero si si vas a gritar, grita duro yo no escucho bigotín no, yo tampoco yo creo que este cabrón recortó las cuerdas bocas antes de llegar aquí oh, lo volvieron mudo sí, sí, está nervioso yo no tengo que decir nada oh, que tú no vas a decirme nada yo no tengo que decir nada a ti oh, no tienes nada que decirme a mí ay, espérate es que tú tú tienes que despeguense un momento este es como que con un poco de navaja, ¿no? oh oh oush ¿alguien quiere hígado? eso tuvo que doler bueno, aquí hay más órganos para el doctor, ¿eh? qué pena que el doctor no está Alexander, gracias qué pena que el doctor no está menos, menorcito te has salvado irme oh my god ¿me vas a llevar o no me vas a llevar a donde está tu jefe? es que yo no sé nada de él como te estaba diciendo ¿te escuchas esto? ¿sabes lo que puede pasar, no? te puedo picar la yugular no, 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 no me vas a desangrar poco a poco no, no, no dás eso sufrir lentamente desangraba ya, diablo ¿me vas a llevar sí o no? es que yo te dije toda la información que sabía yo no sé dónde estar ahora mismo ¿vas a llorar otra vez? no, yo estoy llorando te va llorando vas a seguir estoy llorando yo no estoy llorando porque eso es lo que me gusta que me repito las cosas ay dios mío yo no sé pero este es el único que me da lástima a matarlo este es el único que me da lástima a matarlo me da pena a mí me da pena me haga guapito no 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 para 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 el futuro le pasó por los frentes él me va a dar información él me va a dar información si no sabe gritar va a dar información te voy a dejar vivo con dos millones en tu bolsillo coge la radio llamas al coronel y le sacas su ubicación es que en realidad no tenemos comunicación con él está fallando tienes comunicación y lo sabes es que volvemos a jugar el el juego de la ruleta no te quiero matar pero si quieres llegar ahí pues tengo que llegar es que no tengo la información suficiente te voy a dejar pensarlo tengo ahora mismo cinco millones encima de mí hay gente de nuevo esperando acuérdate que tenemos acuérdate que tenemos el crimen acuérdate que tenemos el crimen yo no trabajo por dinero yo no trabajo por dinero lo ubicas te lo entregas me acompañas trabajas para mí te pongo cinco millones en tu bolsillo tienes como tres minutos para pensarlo lo que voy al baño dame algo ¿qué te necesita? ir al baño pues fíjate una coca cola y eso para ir para el baño y comida también por favor también tengo aquí mera ¿tienes para pensarlo? vete ese juguito ese juguito es bien poderoso y creo que yo creo que ese te llena completo ¿verdad? sí déjame ver si tengo el otro mi amigo ¿verdad? está bien piénsalo chamaquito piénsalo piénsalo porque si no la vida tuya titi mi hijo no escuche eso escuche eso que mi hijo no bendito me dio me dio sentimiento yo no puedo matarlo a usted no le dio sentimiento yo lo escuchaba llorando me dio sentimiento no sé cómo no sé ni cómo meterle un tiro si tengo que matarlo no sé ni cómo hacerlo me dio un sentimiento bien brutal no puedo hacerlo como que no sé no puedo matarlo no sé ni cómo no sé ni cómo no sé ni cómo no sé ni cómo ya mismo llegará el momento de tu muerte cuando menos te lo esperes muerto te repito voy a dar un minuto más adicional a ella si él dice que lo más bueno yo lo pensé si me da comunicación puede que me comunique con el coronel entregarle comunicaciones cuidado con lo que digas porque te estoy escuchando a lo primero que digas algo falso te voy a meter el tiro me dio náusea de momento buscando la que la ropa de ellos pancha lo hubiera matado de una vamos aquí ahí está recuerda que estamos escuchando todo te escucho hablando Voy a matar Sí, mi coronel Sí, yo estoy bien Tranquila, coronel Coronel, ¿cuál es su ubicación? Ya, de cuatro Pero, ¿cómo así, coronel? ¿A qué se refiere? No, negativo, coronel Estoy aquí solo Bueno, coronel, gracias Bueno, yo lo voy a quitar adentro Ubicación Bueno, te tengo buenas y malas noticias Ajá, ¿qué pasó? La buena noticia ¿Qué es? Bájate de ahí Bájate de ahí Pégate acá Vamos La buena noticia es Pégate allá Allá, caballero, allá Vamos, allí, en la esquinita A la esquinita Vamos Vamos, ahí, al fondo Bueno, la buena noticia es que tengo La, verdad, la 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 ubicación del coronel Y la mala es que el colombiano viene atrás Le salió la voz de hombre Me fricé Me fricé Me fricé Estoy frisa Me craché Me craché Me craché Me craché La mala es que me fricó ¿Qué es esto? Ay, mi madre Me di un crash Ay, no puede ser, hermano No puede ser No puede ser Se salvó Se salvó Porque traté de darle el puño Me quedé frizada Ya hablo, güey En serio Se salvó por eso Se salvó por eso Se salvó por eso No puede ser Hermano Está lo loco Ay, mi Dios Pero ni la ubicación Si el nene Si el niño ese Pero Por no matarlo No entendí La buena Ni la mala noticia Yo tampoco Yo tampoco Entendí nada Yo sé que se tiró Y ya Me quedé frizada Pensé por un momento Que era parte del rol Quedarme frizada Yo lo dije, papá Así llegó tu muerte Cuando menos Te lo esperes Así tu muerte iba a llegar Buena Buena ¿Todo bien? Nos jalaron Ajá Yo creo que se lo quería Llegar con ustedes La papá Que dice Digo, se lo quería Llegar con él Bueno, pues se murió, ¿no? Ajá Qué lástima, ¿no? Tan inocente Bueno Creo que veríamos Mañana es otro día ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? Vamos a perder ¿Verdad? ¡Verdad! Yo no quiero guiar. Encima. Tienes que darle los deos al telefono a tu puerta. ¿Dónde? Dime. Pues yo ni idea. De verdad que yo quería que ese tipo me diera la ubicación, pero pues no pude hacer nada. Pero tú escuchaste lo que él dijo, ¿no? Eh, yo no escuché nada, yo ni lo entendí. Él dijo, tengo una buena y una mala noticia. Más nada. Dijo que la buena era que la ubicación del colombiano y que la mala es que el colombiano venía por ti. Bueno, posiblemente venga por mí, pero ¿qué puedo hacer? No conseguí utilizar tu baño aquí. Dale. Ay, Dios mío. Hemos sacado los problemas. Me están llamando, dame un brain. Debe bajarme de Nelly para contestar. Dale. ¿Dale? No, no sé. ¿Hola? Súper loquita. Ay. Dígame qué pasó. Peripo y... Pucha, saquen sus... Saquen sus armas, saquen sus armas. El que me llamó fue el colombiano y me dijo que hubo loquita, pero no me dijo más nada. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Vente. No. ¿O estás cerrado? Dígame, ¿qué quieres? Qué oper loca, qué oper loca, qué oper loca. Te llegó la amenazita, te llegó la amenazita. ¿Qué amenaza? Una amenaza bien simpática. Ya, te cállate, cállate. Escúchame, escúchame, escúchame. Que no me voy a callar. Escúchame, per loca, escúchame, per loca. A mí usted no me va a mandar a callar. Mira, tú no me vas a callar a la chica que manda soy yo y debes de entenderlo. Lo que le pasó a tu sobrino es poquito lo que te va a pasar a todas las familias. Los va a coger, los va a coger, los va a picar. Yo te voy a decir algo así, yo tengo más información de la que a ti te interesa. Escúchame, escúchame. Escúchame tú. No me importa ninguna información. No me importa, no me importa ninguna información. No me importa ninguna información. No te interesa muchísimo. No me importa, no me importa. No me importa ninguna información. Escúchame. A mí tampoco me importa para qué me llamas. Para qué me llamas. Para qué me llamas, hombre. Cállate ya. al calvo, a mí no me importa. Cállate y escúchame. Pero escúchame, te voy a coger a toda tu familia y te lo va a picar. No, 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 escúchame tú a mí porque si no te engancho. Escúchame tú a mí. Te voy a matar, te voy a matar, escúchame que te voy a matar. Voy a coger hasta el nido de la perra y lo acabo. Voy a matar hasta tu perrito, escúchame. Mátame, mátame. Ahora nos encontremos. No, bravo, mátame, mátame, perro, mátame, dale. Te reto a que vengas y me busques y me mates. ¿O qué? ¿No tiene los huevos grandes? Ay, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer yo? Dios mío, esos gritos. He escuchado un helicóptero llegar. ¿Se encuentra bien nada más? Sí, me encuentro muy bien, María. Y los niños se encuentran bien. Sí, sí, están toditos bien, están durmiendo. Pero no grites mucho que después no te despiertes y después me mataron, digo, se portan bien. Ok, está bien, no te preocupes. No te preocupes, todo está bien, María, todo está bien. Ay, qué bueno, es que... Relájate, sí, relaja. Mira, María, relaja la raja. Oye, te iba a preguntar, te vi cómo que en el hospital, porque estabas en el hospital, ¿qué te dolía? No, no, es que vine a buscar una medicina, aparte de buscar una medicina, un familiar mío, que es mi lidar, pero yo estaba llevándole comida, porque tu vida tengo un... Tengo así, no tengo así, que escuché muy bien. Anyway, y le estaba llevando su comillo. Pero nada... Ay, María, te llegó la hora, ¿no? Discúlpeme. Siéntate, amo. Siéntate. Siéntate, María, siéntate. Discúlpeme. Siéntate, María, siéntate, vamos. No me apuntes. Siéntate. Espera, espera, está bien, está bien. Siéntate antes de que me desespere. ¿Tú le estás dando información de mi familia a un militar? Perdóname, ¿qué? ¿Qué sucede aquí? No, 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 no. Estás diciendo que fuiste a ver un militar. ¿Familial? Ah, ¿un familiar? Sí, familiar. ¿Tú le estás dando información de dónde yo estoy? Discúlpeme, ¿me información de qué? ¿Estás o no le estás dando información? No, ninguna. Realmente yo no tengo información ni nada. Realmente casi yo llegué ahora porque la cuesta que está... La montaña de Ajiba, por supuesto, me dejaron. Me dejaron ahí a pie. Gracias a Dios que yo soy... Oye, pues, déjame decirte algo, María. ¿Qué? Estoy nerviosa. ¿Tú querías mucho ser familiar? Sí, obviamente, familia. Pues yo te lo maté. No, María, yo te lo maté. ¿Pero por qué? Acá va, que te des... ¿No te he dado el ataque del corazón todavía? Que te lo maté, María, te lo maté. Te lo maté, María. ¿Pero por qué? ¿Por qué matarlo? ¿Qué pasa aquí? ¿Estás o no estando información de mi familia? Señora. ¿Por qué hizo eso? Mató a Juanito. Juanito era mi primo. Y yo siempre me creí con él, era como mi hermano. No puede ser. ¿Pero qué voy a hacer contigo, María? No confío en ti. Súbeme al suelo. No confío en ti, María. Perdón, ¿pero por qué? Si yo siempre he estado aquí estas semanas, meses. No, no confío en ti, María. No confío, no confío. Que justamente que llevas semanas viviendo oficialmente en mi casa y me han pasado muchísimas cosas, María. Pero yo no tengo la culpa. Porque todas las Marías son traicioneras. Pero las porquerías de ustedes, yo siempre estoy recogiendo todo. Yo estoy así por la casa. No, no te preocupes, María. No te preocupes. Todo va a estar bien, María. Todo va a estar bien. ¿Y esa alma? Tranquila, todo va a estar bien. Ven acá. ¿Qué me va a dar? Y se lo va a tragar, muévete. ¿Qué es eso? No te importa. ¿Y esa puerta? Trágetela. Pero, diga. Y mira, detrás de eso, toma. Una botellita esta de tequila. A ver si no te da un ataque del corazón. Vamos. Gracias. ¿Qué hago con esto? Vamos. Eso es para olvidar las penas, María. Ay, ok. Gracias. La vieja sufre de... Uy, se fue, bendito. Yo no sé. Vamos a encenerar a esta vieja. Yo no confío en ella. ¿Dónde la ponemos? Nos voy a poner en uno de los cuartos de aquí. Creo que no tenga salida. Déjame ver si este tiene salida. ¿Este no es de la nena? No, este no es de la... Sí. ¿Este es? Sí, sí, este es de la nena. Pero el osito lo sé. Yo creo que el de arriba va a estar perfecto. Pero lo que pasa es que el de arriba va a estar más cerca de las puertas esas que salen. Tranquila. ¿Cuál es? ¿El del balcón? Anyway, vamos a amarrar, porque yo no confío en este y si lo amarramos, en el baño. Uh, perfecto. Mejor no tienes que meterse en ninguna habitación donde duermen tus sobrinos. ¿Dónde está el baño aquí? Ajá. ¡Diablo! Para amarrarle las manos y yo le amaro los pies. Yo tenía un tapesito, ¿eh? ¿Quiere que le ponga algo en la bocota para que se calle? Como se levantó. Una figura de las que ha roto. No, tranquila, aquí nadie la va a escuchar. Por lo menos aquí se va a poder bañar. Vengo... Venimos... Vamos a contratar a otra que venga a atender esto. Tiene la puerta con seguro. ¿Quiere? 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 ¿Qué pasó con María? Oh, ¿verdad? Que ya estaba con los militares, ¿verdad? No, que no. Que supuestamente ni que un familiar es militar. ¿Un familiar es militar? ¿Qué pasó con María? ¡Ay, mi madre! Pero ya la casualidad que los cuatro eran aquí que nuevos. Bueno, pues no sé. De verdad, no sé. Déjame hacer un negocio aquí. Ah, no me contestó el bastardo ese. Sí, pero ¿para dónde tú vas? A mi oficina. Voy a cerrarla. Hombre, ¿quieres negociar o no quieres negociar o no me vas a escuchar? ¿Quieres negociar o no quieres...? Ay, maldito perro este. Ya me tiene harta. Dame cerrar esto. Yo vine a cerrar esto. Tengo ganas. Llama a alguien para ver si cuidan a María ahí arriba. Que le hagan comida y eso. Déjame ver. Ya ahorita la suelto. Dime. ¿Vas a negociar o no vas a negociar? Mira, maldito perro. Yo no tengo... Yo no... Eh, escúchame. Yo no escucho el bastardo este. No escucho el bastardo este, pero veo un Ellie. Ve. ¿Sí? Yo no escucho a nadie en mi teléfono, pero me están llamando. Pero hay un Ellie. Hay un Ellie ahí atrás. No, hombre. Dame un break, espérate. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. No te muevas, no te muevas. Ok. Están bien pegaditos ahí, Ellie, ¿oíste? No me contesta el teléfono. ¿Y quién es ese? No puedes ver de ahí. Sí, yo puedo ver, pero no veo bien. Se ve como un militar. ¿Vas a hacer el negocio o no vas a hacer el negocio, hombre? Estás asustadita. Estás asustadita que me llamas. Ok, estás asustadita. Salí, salí más bien. No estoy asustadita, demonio. No estoy asustadita. Simplemente, ¿sabes qué quieres? ¿Qué quieres que salga? ¿Qué quieres que salga, hombre? Mírame aquí. Escúchame. Yo sé vos dónde te la pasas. Yo sé vos dónde te la pasas. Escúchame, te voy a pelar, te voy a pelar. Me vienes a matar. Te voy a pelar, te voy a pelar. Así, señor, tenés que no salir. Ay, sí, me vienes a pelar. Mírame aquí, mírame aquí. Mírame a la cara. Sí, mírame a la cara, mírame a la cara. Mírame a la cara. A ver, a ver, estoy viva, estoy viva. Estás conmigo. Te voy a pelar, te voy a pelar un tiro. Te voy a pelar un tiro. Escúchame. Métete para adentro más bien antes de que te metas tres tiros. Métete para adentro. Déjamelo. Alojado, me quedé ganas de meterte un tiro. Me quedé ganas de meterte un tiro ahí donde está. Eso es de atrás. ¿Por qué no saca los huevos y me lo da? Bájate. Bájate. Dame tiro si tienes los huevos suficientes. Ahí si no lo sacas porque sabes que tienes miedo que te lo mate. Ahí si no lo sacas, es cierto, loquita. Loquita, loquita. Esto es una loquita. ¿Tú te crees que yo te tengo miedo? Ojalá te escondas. ¿Tú crees que yo te tengo miedo? Ojalá te escondas. Porque sabes que siempre te voy a encontrar. Y dame tiro según tú que me quieres dar. Bájate. Siempre te voy a encontrar. Siempre te voy a encontrar. Te espero. Te voy a encontrar. Te voy a encontrar a las vías y te voy a meter treinta tiros. ¿Sabes qué? A mí no me importa, sabes que no me importa nada. No me importa nada. Te meto un tiro. Cállate, 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 cállate. Esa ves que ya la tienes pérdida conmigo. Cállate, loca. Cállate, cállate, loquita. Tente tú y meteme el tiro. Si tienes los huevos bien grandes, ¿no? No se escapan ni a hacer nada, me loca. Ay, es que se me olvida que usted tiene los huevos chiquitos y no se quiere meter aquí a matarme. Máteme, venga, máteme. Bájense de ahí, máteme. Ya te maté un hijo, te maté un hijo. Te maté un hijo y no me iba a meterse a treinta más. Ay, no era mi hijo, no era mi hijo. Pero quien sale perdiendo aquí es usted. Cállate, 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 cállate. No me importa, cállate, 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 cállate. Cállate, 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 allá, cállate, cállate, cállate. Jajaja, ¿yo qué perdí? Nada, yo qué perdí. Yo menos más no perdí un hijo, loca. ática. Yo tampoco perdí un hijo. Ah, no. Qué temete, qué hombre, qué te maté, qué hombre, qué haces ahí solita, qué pecao, le metí una puñala y no hiciste nada. Te haces meter una guilla. Escuchame, escuchame Cuando llegaste, cuando llegaste Ese man todavía estaba vivo Apenas te escuché, le metí otras tres puñaladas más Y ahí se murió No pudiste salvarlo, qué pecado, qué pecado Chao, más bien Ey, papi, subíte este alícontro que nos fuimos ¡Me deja disparar! Métete, métete para adentro Métete, te metete, te metete, te metete Te olvida, te amo Llama, llama rápido, llama rápido Llama rápido Llama rápido Vamos a salir de aquí, ¿verdad? Llama rápido 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 ¿Qué hice? Miren, yo no sé si yo tenía que terminar ahí. Lo siento. Yo creo que me... Yo creo que no tenía que terminar ahí. Y continuaba, pero de verdad nadie me avisó. Yo no sé si era ahí o no. Ay, no, el colombiano me desespera. ¿Ustedes saben qué? Escúchame, yo quería hacer tantas cosas. ¿Por qué ese colombiano me altera mi sistema? ¿Por qué tapen la pantalla? Porque me tengo que salir del juego y meterme en otro. Escuchen. Ese colombiano altera tanto mi sistema que yo no puedo controlarme. Entonces traté de sacar el alma, pero ahora con el teléfono nuevo no puedo ni tan siquiera hacer nada. Yo creo que maté al del helicóptero. No estoy segura. Cuando me dio el tiro, de verdad yo no sé ni lo que hice, pero me desconecté porque me hirvió la sangre. Ese colombiano me hierve la sangre. Hombre, pero es solamente en rol porque fuera de rol es bien chévere él. ¿Ok? Dentro de rol nomás me hierve la sangre. No sé por qué, porque es que se va por encima de mí. Yo soy brava, ¿me entienden? Yo soy brava y yo no puedo dejar que nadie se me vaya por encima y ese bendito colombiano se me va por encima porque es que le da la gana. No puedo, no puedo, no puedo. Me desespero, no puedo. Ay, Dios mío. No puedo, hombre, no puedo. No puedo. No se calla, no me escucha. Yo tengo un buen negocio que aplicarle. Y no puedo nunca aplicar el negocio porque él le da la gana de hablar por encima de mí. ¿Qué es eso? No. Ustedes me tienen que ayudar. Él no me puede hablar así. Él hace life. No lo sé. ¿Les quieren que le pregunte? La cara de enojada. Estoy enojada porque es que él habla... Es que no puedo con él. Me enfurece. O sea, dentro del rol... Él hace un papel. Dios mío, de verdad. Déjenme desmutearme. Miren esto, lo que le voy a decir. Ustedes pueden. Tú puedes todo el día de mañana, cabrón. Escúchame. Maro. ¿A qué horas? 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 Como a las ocho. Como a las ocho. A las ocho nos vamos a reunir mañana. Pero te voy a decir una cosa. Tú eres la única persona que me sacas. ¿Oíste dentro del rol? O sea, como... Uy, me pones que te quiero dar el tiro. Arrancarte la cabeza. Alguien, darle del helicóptero y no puedo. Te lo juro que saqué el alma. Pero el bendito teléfono no me dejaba. O sea, cuando va el teléfono se me guardó el alma. El mejor piloto, el mejor piloto de él y tenía que jugar. El helicóptero lo que hay. Sí, pero yo le dije que se esperara un poquito porque se veía bien cerca. Sentía que no iba a meter con la helicóptero. Me estás volviendo loca. O sea, me enfurece tanto. Porque es que te quiero dar un cocotazo. ¡Sabrona! Le dije, hazla a enfurecer, que ya se encojona bien rápido. No puedo, no puedo. No puedo, me he hecho. Bueno, yo tiene muchas cajas. Yo tiene muchas cajas porque le digo, peguelo y no lo pega. Es que la virus se queda al jugar, nena. Y yo te digo, como que escúchame, escúchame tú. Hombre, no, que no te voy a escuchar. Mira, yo creo que cuando yo coge el colombiano ese, le voy a dar una chimba. ¿Cómo? Una puta, pa. A ti te sale el acento colombiano de vez en cuando. No, pues a quién no se le pega con este si tengo que pelear. Y no puedo, no puedo. Te saco el monstruo. Sí, imagínate que me coja, ay, qué miedo. Te saco el monstruo, ah, cabrona. Sí, mano, me dieron ganas de meterle un cocotazo. Todo el mundo estaba igual en echar. Yo creo que todo el mundo sintió mi tensión también. Yo decía, pero escúchame. Y él no me dice, entonces, déjame escuchar. ¿Cómo que es lo que yo diga? Mira, está aquí, cabrona, qué linda. Es lo que yo diga y ya. Y yo, ajá, que es lo que tú digas y ya. Tiene que haber caso. Ay, señor. Oye, el nene que lloró. Escúchame. Mira, escúchame que tengo algo que decirte sobre ese niño. Yo te grito, cabrón. Ese niño estaba cagado en la radio. Él te tenía un terror, cabrona. ¿Pero por qué? Te invita. Te tenía un terror. Lo más gracioso. Y el nene me decía. Me decía, ¿qué dijo? Yo no me quiero morir. Yo, tranquilo. Ya no te vas a hacer. Y bebe, ¿me escuchas? Ajá, no me ve. Cuando tú le disparaste con el pie, le hizo, au. Escucha, yo me quedé, quedó tan de show porque cuando él dijo, hay dos opciones y qué sé yo. Y que una así. Ah, mira, que están preguntando que si el colombiano hace live. No, live. Solamente jodón la vida. Jodón la vida y ya, papi. No, que él no hace, mis amores. Él no hace. Jodón la vida. Solamente me van a ver exclusivamente con Ibe. Es que se también preguntaron que si de verdad eres colombiano o es que tienes el acento. No, yo soy colombiano, Aro. ¿Ya saben por qué? No, eso es obvio. ¿Sabes por qué ella me, me, me? Yo no sé, yo no sé por qué ese personaje. O sea, tú lo cogiste y lo nomaste a tu manera que, que, te lo juro que no hay nadie que, en la serie anterior no hubo nadie que como que dominara a Mika. Entonces, tú lo estás haciendo de una manera que me dan ganas de meterme por el monitor y decirte, voy a ir llamando. Pero no puedo. Pero no puedo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Omey? Puede ser porque mi familia es como de temperamento. Entonces, al ser colombiano y tener temperamento así duro, es que una bocarita demasiado. Sí, oye, tú no me dejas hablar. Y yo digo, pero me vas a hablar. Yo le dije, sácala, sácala por el techo, que ya se sale por el techo rápido. Y yo digo, muchachos. Ay, que ca. Mira, despistá, vamos a invitarlo. Invita a Mono. Ey, señores, yo me voy. Esa es la que está en la tienda, ¿verdad, Nena? Dale, que descanse. ¿Te la compraste o te la tenía? Gracias, gracias. ¿Te la compraron a Mono? Dale, yo me voy, yo me voy. Nos vemos, gracias, también, Mayor. Dale, dale. Venga. Dale, Mayor, gracias. Me parece leitigada, cabrón, está bien linda. Dale. Me gustó porque tiene el otro outfit negro, está bonito. Sí, Nico, Nico está aquí, ¿verdad, Nico? Sí, todavía estoy aquí. Sí, Nico, sí está aquí. Nico, mañana, Nico, si puede. Escucha, Nico, tienes suerte que Lely ese vino y salió ahí de la nada también. Tienes suerte, yo iba a salvarte. Sí, sí, sí. Todo es tan brillante. Ade, María, ¿no tenías esperanza que yo te salvara? Bueno, tarde. O te salve o te muere. Él no dice que no sabe. Yo no sé de eso, tú sabes. Ay, mi madre. Pero, debería haber, esa parte de los nenitos me reí mucho. Me gustó cuando el nene se tiró y yo puse esto. Ay, me escuchan bien ahora. ¿Sabes qué le hizo un grito por encima de eso? Yo estoy preguntando que si la mini cenguita ha permitido usarla, lo alca preguntaron. Es que eso es lo que yo no sé. Eso hay un alma que nosotros habíamos eliminado, que solamente teníamos los Fico nada más, pero no se utilizaba. Que me acuerdo que solamente lo utilizaba Alex y se regañó porque la policía se estaba quejando de ella. La mini SMG esa que nadie dice que no se la quiten, bla, bla, bla. Pero, eso no, usted no nos dejaba usar eso. Eso, eso es lo que pasa. Ahorita me lo dijo este... Me lo dijo Bandy y yo le dije a Bandy que yo tengo que ver la pistola porque si es la misma que usaba Alex, no se puede vender. Pero ya ella la tienen para vender ya. Bueno, pues se habría que eliminar ya. Y se lo puso la nube, que no te ha permitido. Es que ya la pusieron en cosas por realizar. No, es la otra. Es la chiquitica, gana. Sin antes preguntarle a un admin. ¿Cuál? La usi, la que es pequeñita, la que teníamos recitante, me excluyó. Oh, bueno. Que tú no la usabas. Pero eso es lo que pasa. Esa era la misma que la policía se quejó porque ni que disparaba más rápido que la AP. Eso es lo que pasa por esa. Pero es que la policía ahora está usando el SMG también, IBE. Exacto, exacto. Es lo mismo que tienen las policías. Pero escucha lo que está pasando, Tony. So, las gangas no quieren soltarle un arma a la policía. So, las policías se tienen que ajustar y usar las armas de cadete. So, si las gangas quieren más armas, pues entonces yo les voy a quitar un arma a las gangas. Lo que pasa es que ellos a todo cojón querían un arma que usaban todos ellos, las gangas. Sin antes, ¿te acuerdas que tú diste? No puedo quitarle un arma a las gangas sin antes preguntar si están de acuerdo. Bueno, yo le voy a decir que no está por el momento. Si ellos quieren seguir utilizando, seguir sacándome armamento. Por eso fue ella, allá, eso fue nadie que la pidió aquella. Pero escucha, si ellos quieren seguir utilizando armamento y la policía solamente tiene dos armas, a mí me va a traer la obligación de quitarle un arma a todas las gangas. Sí, ajá, pero, pero a quien habló con los administradores para... Sin preguntarle a nadie, o sea, la quita y ya la eliminó de inventario. Pero a quien habló con los administradores para preguntarle, para añadirle un arma al inventario de las gangas. Es que yo sé que eso existía en la de los Pico porque nosotros tenemos todo libre, abierto, pero nosotros no vendemos nada de eso. Bueno, yo le dije yo que no. Pero yo le dije, no pongan nada en cosas para realizar sin antes preguntarle a un army, porque es que no tiene sentido. Escúchame lo que llevo rato diciendo, que nadie había preguntado y ella dijo que era casi la misma arma que tenía la pistola. Ay, Dios, la pistola que tenía la policía, que era un SNG como la que ellos tenían. Y yo le dije, pues si es la misma, no creo que Iber no lo apruebe, porque si es la misma, pero si es una que no está permitida, pues yo no sé nada de eso, ¿entiendes? Es que no tiene sentido, Toni, porque cuántas armas no tiene la ganga. La ganga siempre quiere hacer lo mismo que la policía. Pero tú mismo no le quieres dar la libertad a la policía tampoco de escoger armamento. Es que ustedes no se están, o sea, prácticamente están peleando por algo que la misma policía tiene el mismo SNG, o la policía ya no está usando ni los rifles. La policía está usando el SNG porque dispara más rápido. Bueno, porque tienen unas porquerías de rifle, dale un rifle de ganga. Pero es que el rifle de la policía es el mejor por el rifle que ella. Bueno, pues vamos a hacer, dale, suéltale SNG y yo suelto un rifle de ganga, va. Mi madre santa, de verdad, de verdad, que es toda la discusión de nunca parar. Vamos a hacer eso para que tú veas la diferencia. Le voy a darle a la policía, a la policía lo que hay que quitarle. No, no lo voy a quitar, le voy a dar. Con tanto que llora la policía. Hay que la ganga también, igual, tú hablas como si la ganga no llorara. ¿Y Piojo no pueden ser polis? Pues, este, Shark y Piojo tienen permiso de ser polis porque ahorita estaba, Janiel estaba con los Dark Angels porque parece que no vio nadie en los Alka. Estaba Kenny de policía y habían dos de Alkaeda solo. Estaban los cuatro separados cuando se pueden juntar para robar el parque. Pero escucha, ¿quién está dando permiso para ser policía? Yo no sé, yo le dije. Para estar así dividido, porque si está su ganga no es para que estén divididos. Por eso, yo le dije a Obito, coge y dale el rol a Kenny de Alkaeda de la base y que se vaya con ustedes a Roll y jale a Janiel y sobre todo a los cuatro juntos después. Ajá, ya. Le dije, cuando la nea termine, pues, se le preguntan si pueden ser policías. Pero en el Serbien habían casi 30 policías, o no había sentido de que se metieran para polis ellos. Ahorita hay mamá en dos, ¿quién quiere? Yo le dije que está bien, pero habían dicho que Chali y Obito no podían estar juntos porque quieren abrir un ticket porque se la pasaron haciendo desorden. Ya, eso yo también había leído. Ajá. ¿Por qué le digo? No está preguntando Chali y Obito si pueden ser policías. Dile que no pueden ser policías porque no está yo ni nadie que los controlan. Así mismo. Pues eso le dijo, este, Ángel le dijo, ah, es que ustedes no se controlan. Y yo le dije, si el mon de la poli no quiere que ustedes sean polis por ahí, pues no llamen a otro mon para preguntarle porque es que él es el mon de la poli, no soy yo. No, por eso es que le dije a Kenny porque Kenny es el único que se deja llevar y todo. Ya, pero pues como estaban todos separados, pues yo le dije a él que no está. Y se deja con los padres. Me caí, me caí, me caí, necesito ayuda. Son cuatro ahorita. Tiene ese poli, solo le digo que no. Esta ahí detrás se está dando cosas, creo que se murió. ¿Se murió? Mira, una pregunta. ¿Quién es para que le dio teimao a Oso? O se lo dieron de seis días. ¿A quién? A Texi, Oso. Yo voy a quitar eso de los teimao porque los están dando por vacilar también. Ahorita vi, le están dando teimao a todos los demás allí, so... Toma, este, Tony, tengo una diema al moro. Yo estoy muerto, y ve. Te quiero un Marky ahí por un poquito. Yo estoy muerto, y Despy también está muerto. Oh, está muerto. Oh, shit. Vamos nosotros nada más, loca. Yo tengo un Rift, por si acaso. Ok, pues ven, déjame buscar Chill, porque yo no tengo Chill para ir. Vamos a ir allá. Toma este, tengo uno. Yo creo que es el primero ahí donde Tony. ¿Marcaron? Yo marqué. A ver, despista aquí en el agua, coge rápido. Ve, suave. Bueno, me están tirando. Mejor me quedo acá. La de Tony tiene... ¿De dónde? Me están tirando. Ven acá, toma el Rift. No, 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 no. Gaby, yo creo que lo vas a tener que coger tú. Es que me están tirando. Yo lo estoy viendo. El que te está tirando, yo lo estoy viendo. Tony, ¿dónde está la tuya? En verdad que ni me acuerdo porque ella no estaba ahí. ¿Será que entonces estaba laggeando? Yo morí en el puente de gasolina. Ok, voy a intentar cogerla. Voy a intentar cogerla. Tranquila, si no yo la cojo. Ey, ya lo tengo al frente mío, cabrona. Lo tengo al frente mío. ¡Ay! ¿Querés que te ayude? No, no, no. Coge la de Despi. Coge la de Despi. Dale, dale, dale. Que le queda poquito, yo me escapo. Coge la de Despi. Porre, que te queda poquito. Ya. ¿Dónde tú estás? Vamo... Eh, escucha, tranquila, dame un break. Que yo voy a correr pa allá, porque no tengo ni chill. ¿Ni yo? Nada. Ellos estaban corriendo como pa irse. Buenas noches, mi corazón. Los hombres se dejan morir rápidamente. ¿Quieres que intentemos revivirlo y cualquier cosa cogemos el Rift? No, ellos están ahí Ven, es mejor ir para allá, para la parte de atrás Y ya, tenemos que irnos para la zona Ven, ven, vamos a coger el Rift Por eso es que ellos se estaban moviendo Es que no veo nada, ¿para dónde caemos? Tío, marcanos una guagua Ya, yo no veo nada, Lucas Aquí hay una No, ahí no podemos Volcán, nena, volcán La de diablo, no se ve nada No se ve nada, 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 nada Slash weather Digo, time Mira una lama Ay, cabrón, hay una lama ahí, pero nada puedo mirar A ver si conseguimos chila aquí, por lo menos Yo voy para acá directo Yo no creo que aquí haya venido No, hay cofre, vente, corre Sí, hay cofre, hay cofre, nena Hay que revivirlo rápido Corre, 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 corre Eso es un... Eso es un... Un bot No, no le estoy dando yo también Yo dije, puñalas, está muy lento Uh, lo logramos Oye, ¿dónde está Getty? No, es que no la han jalado para acá Uh, mira ¿De casualidad tenía bala de Maipolel? Y no sé Diablo, ya la viene de la zona Toma, Tony La di malesta Está ahí ¿Maltaron? No sé No sé, pero ya viene gente Hay que irnos No puede estar oscurita Mira, tengo un riff, nena Ya Está lejos la zona, la zona Tony El otro viene La broma, pero tú tiraste el riff para la zona ¿Ah? Oh, miramos aquí Oh, es que este había tirado un riff también Tony Hay que irnos con Tony ¿Cómo yo cojo a Tony? No puedo cogerlo Vámonos Él está corriendo No, 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 si yo Está bien, yo creo que está bien Él va llegando a zona Suponemos caer a la frente ¿Cómo para aquí? Ustedes tienen corona Yo no sé si tenemos corona ¿Yo sí? Tú tienes también Nunca olvidas Porque de verdad Yo lo que tengo es una porquería Ia, tengo gente ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, 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 no No, no, no ¿Qué te escuchan? ¿Todo? ¿Qué está haciendo? Aquí Gabi, ¿tú cogiste el mes que había ahí? ¿Era tuyo? No, mamá, yo tengo un pot de spray Yo tengo No, mamá, yo tengo un pot de spray No había, cabrón No, no, no 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 No, no No, no No, no No Ya, no 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 Le di usar el Riff y no uso el Riff, y ve si quieres tengo un Riff ahí donde estoy yo Ya vi, Gaby está allá, pero tengo un Riff, despierta lejos, cogi la tarjeta a ver Es que la única que tienen para revivir, así como quien dice, sería esta Ya diablo, nos vienen escuchando a nosotros Tengo un Riff, ¿quieren irse? Bueno, es que estamos ya aquí en el medio Vamos a esperar, vamos a esperar Yo no tengo nada de vida, si me caen encima me jodí Oh, espérate, espérate, ¿de quién yo cogí la tarjeta? La mía Oh, yo creí que, esta creo que no sé que era Despi, no sé por qué Claro, Despi no tiene vida Yo tengo chill, yo tengo chill, toma Despi, no había visto ¿Quién es Despi el disco? Eh, Chris Layon Hay un Shaker, estoy de donde revertar, aquí, aquí, aquí Tienes que moverlo Tienes que moverlo Tienes que moverlo No hay sitio para revivir, nena Eh, Hacho no Bueno, creo que sí Si, si, la guarda allá Si llegamos Ajá Ah, pero es que están guerreando, mano Y como iramos haciendo donde salen los pasos ¡Oh! ¡Viene, viene, viene! ¡Trépate, trépate, cabrana! ¡No! Viene por ahí, viene por ahí No sé, no sé, no lo encuentro en Discord Me avisa que tiro el rifo, oíste Eso queda un montón para ese sitio Un montón Lo tiro, no lo avisa No, no, no Deja de estar cambiando de pistola, Gaby Eso se escucha ¡No estás guiada! ¡Jabii! ¡Jabii! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! Te lo llevas, te lo llevas, te vas a seguir. Ay, ¿cómo está bajando? ¿Se está bajando lento o está bajando r... Abrelo ahí. Lo están reviviendo, lo están reviviendo. ¡Ah, chute vente! ¡Que vente, vente! Vente, vente. ¡Ah! ¡Vente, vente, vente! ¡Ahh! Te enojaron las coronas. ¿Movieron a Chris? Es que no lo encuentro, no lo vi en discos. y no bendición en mi corazón no lo veo no hombre y déjame porque es que no puedo jugar así ahora pero sube y bueno si no es bien malo no estaba ahí pero no estaba y él acaba entrando ahora fue por favor necesitamos recuperar nuestras coronas gracias es que yo le iba a decir mera tengo gente pero está hablando solo pero voy a marcar yo marqué pero fue y me mataron es que había mucho ahí habían me retiro no me va quedé en mi corazón que descanse no hace cuatro horas y jugaste por la tarde de verdad y yo jugué por la inatación no sé que voy a jugar mañana jugate arc green hell es que esos juegos son como que de sobrevivencia y eso es como ross yo me aburro bien rápido si no sé lo que estoy haciendo vamos a micro ya lo mismo te diré para micro pero nada más tengo la molla la versión de molla es que esa es la versión que nosotros usamos si no es la de java no no bueno es java pero java java por donde tu lo tienes o sea yo tengo vero yo tengo vero por eso por eso no 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 es que java es el launcher pero como que como así porque donde tu que yo sé donde tu juegas minecraft en la tienda de microsoft o descargas un launcher yo lo bajé de minecraft por eso pues es un launcher porque hay dos minecraft esta el minecraft que es el de microsoft y esta el de java que es el de el de con eso esta java edition y y vero edition que vero se encuentra en la tienda de microsoft y el java es por un launcher no ajá pero el de microsoft ya te deja jugar en java porque yo juego así ah pues ahí esta mera te deja pero o sea teniendo aún así la versión de vero te va a jugar con los que tengan java si tu lo descargas en microsoft el launcher de ellos te da la opción como de jugar para java oh ya hay 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 gente aquí ya entendí ya entendí si le pueden dar para allá porque los únicos que jugamos somos montazzi y yo si ahí viene alguien yo me voy a jugar a mi me gusta mucho más que yo me vicié un tiempo para esas mil de juegos y nosotros yo teníamos unas mansiones la nena y nosotros salíamos nosotros salíamos de roll pool cabrón y nos metíamos para allá y estábamos como hasta las 5 de la mañana haciendo cosas en microsoft por allá ha hecho que microsoft distrae aunque son hueito así sencillito distrae un montón y me acuerdo se distrae la mente tiene mucho que hacer me acuerdo que a mi me maté una vaca roja queriendo acariciarla nooo si mano la vaca de y le maté un pan yo no bendito yo después no sabía ni como decirse lo y apuñé dame maria ya lo me tumbo ya lo pongo con el machine él está él está se va a ver el chill ahora ¿dónde está? ahí arriba ahí arriba ahí arriba ahí ahí está ahí está el tumbón ahí está desgraciado es que no me ve bien el chill porque estaba buscando y no sabía que tenía gente me salieron los pasos bien tarde ok necesito revivirte a ti mira ahí viene el otro mira el otro mira ahí oh shit mira diálogo mira diálogo mira diálogo está fallando todo nooo fallé todos los tiros con la otra me he vendido a Tony necesitan tu ayuda voy ahora porque a mi me prendieron también afuera lo más que yo puedo hacer es buscar vida y buscarlo a ustedes mira eso se no sabe cómo hacer eso la zona va a cerrar ahí y el antamiento con la suave jajaja tony que tu? que tu? tu? que tu? tu? que tu? te estoy haciendo 21 metros ustedes ustedes están ahí en la cabeza en la cabeza mira ve un poquito hay el chill pues por eso no estas lejos jajaja casi nada un poquito más llega ya a puerto rico dale si digo la bolita pues si me prendieron yo no tenía vida mira ve a la montaña esa y reviven a mi que yo voy por ellos o tú tienes oh pues si Sí, yo cogí a la nena. Ah, pues ya, pues más nada. Yo pensé que tenía que buscar todas las tarjetas. No, pues es que busque más cosas entonces. Pero sí, óyeme, si no tenía vida, Dios mío, mano. Pero, Dios mío. Sí, en la montaña esa, óyeme. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, mi madre. Claro, oye, tú no te crees. Yo como tomadita, se tiró al aire. Pusieron un link en tu, en el Facebook. Eh, no, eso dice TonyTuristeando.com Oh, ya, ya, ya. Ya sabemos que lo leí yo. Yo no estoy turisteando, no estoy turisteando. Ahora está hablando con los bodiras. Y ven, ¿qué momento tú? A ver si encuentro un concurrido. Tú ganaste la portería, porque no me dejaste ni brincar al vacío. Me mataste en el aire. Me encantas aquí, nena. Se te parece a Lady Gaga. Sí, mano, pero aquí me van a matar a mí si no encuentro algo. Pero es que mira, me buscaron todo. Ahí depende la arena. Aunque esto es feto, ni me imagino. Bendito Tony. No, papi, eso es, ya tú sabes. Pero en verdad que tú lo ganaste, porque todo el mundo cayó ahí, y tú cayiste por el diablo. Cabrón, yo caí en la cabeza. A mí ni idea dónde está el tuyo. Mira, yo te veo, hubiese venido para acá, y aquí hay un río. En el piso abajo donde tú moriste. O sea, que tú moriste de arriba, pues yo morí abajo de ti. Morimos. Esa sierra deberían quitarla, eso no tiene ni sentido. Vamos a verla acá, no. ¿Qué les queda? ¿Las cogiste ahí o no? Es verdad, lo que tú las buscas. Ya conseguí un río. ¿Ahí hay una? No, no, no está abajo. ¿Dónde está la tuya, Gaby? ¿Dónde me meto? Abajo, abajo. ¿Ves? ¿Ves la flechita ahí? ¿Cómo que abajo? Oh, dale para atrás, para atrás. Y es para el frente. Y está arriba, de ahí. ¿Cómo que arriba? Arriba, mami, arriba, ¿dónde está lo de...? Sube, sube el otro piso. Arriba, para arriba. ¿La cogiste? Porque estoy reviviendo. Es que está para arriba, eh. Es que está buggeada. No la veo. Tony, necesito ayuda. ¿Dónde está? ¿Dónde está el río? Mírala ahí, ahí. ¿La ven? No, no la veo. Ok, sube ese balcón donde estás mirando. Ahí, sube otra vez, ahí. Y para la izquierda. Yo la veo abajo, eh, Gaby. Oh, ya, 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 ya. Yo la veo abajo, enterra. No, no la veo. Mira mi stream para que tú veas, mana. ¿Dónde es? En tu stream se ve abajo, pero yo mirándote a ti, expuestándote en el juego, yo la veo donde te estoy diciendo. ¿Ves? Tony tampoco la ve. Ya, cojiste. Se buggeó la tarjeta. No, no, no la veo. Yo la veía. No, no, no la estaba arriba. Cártir, abajo. Ya, no se fue ya. Se fue. Uy, se revivió entonces. Yo la veía bien, pero yo la veía ya en el fondo. ¿Tú todavía estás en stream? Sí. Y ya viene gente. Este chavo, chico, se ha aventado. ¿Qué? ¡Vamos! Están todos robando ahora a Pío Pío a esta hora. ¿Quién? Todo el mundo. Ajá, ¿y por qué están robando a Pío Pío? No, estaba a Póxico en un civil. Este, había los policías Nick. Esa gente. Nick y yo no sé quién. Ay, ya viene. A Pío Pío. ¿Tú sabes por qué roban a Pío Pío, verdad? O estoy laggeando, no sé. Bueno, tienen pa' horrible. Están laggeando y que ahora es el único. Sí, yo laggeé también. Ay, mi madre. Sale con pulso a Pío Pío Pío, tú sabes, ¿verdad? Pero como el hospital está cerrado. Escúchame, ponte el rol de doctor. Ellos quieren hacerlo a Pío Pío, ponte el rol de doctor, termine el rol y le coge pulso. ¿Eso es lo que yo hago? ¿Quién los va a tratar en el hospital? Ah, ¿nadie? ¿Ellos quieren robar todo? Pues ahí está, porque roban a todos a Pío Pío cuando no hay nadie. Ahora mismo, por si sale con punto. Le dije al oficial, déjame que quiera algo, pero esto no cuenta. Tenía 33 de pulso. ¿Ve? Si se lo hubiese cogido, le hubieran dado el flash y va y ya, que lo rolé. No, yo me puse el rol y yo tengo las cosas de MS porque cuando llega Lali. Ajá. Ella pues siempre estaba golpeada. Y yo le doy dos, oye, ¿qué crees? Y ella se pone la bandita. No, pues que así la linda, todos ahí, haciendo rol, pues que no hay MS. Y, a ver, esas son buenas. Sí, esta sí. Esa es mi favorita. Iber. Iber. Mi patrón. Yo no he balado el nadie, palo bien. Eh, te digo ahora. No. Ese es fácil, Iber. ¿Qué? Yo tengo un rifle, vámonos. Me viene la tormenta, Iber. ¿Por qué no se pone a Julito a querer derribar? Vámonos. Es que, escucha, también, mira, Tony, ven, aquí hay otro rifle. ¿Y cómo lo cojo? ¿Cuántos tienes? Dos. Oh, ya. Pero a mí no es un bulito que lo haga, este. ¿Cómo un espiritu de prueba? La policía lo puede usar nada más. ¿Un qué? Un bolito que la policía lo puede usar. Un bolito. Es que también pueden abusar de eso, eh. Muchacho. Para eso dale también, que cojan pulso, cabrón, y que reíban ahí como los doctores, porque imagínate. Porque es verdad, ya te dicen, sería que un pulso, pero no hay MS. O sea, como que de menos. Mira en serio, ¿qué pasa, Tony? No están robando a la hora donde hay MS, pero vienen y están robando todos ahora, piu piu, porque no hay MS. Mira, Tony. Están jugando toda la joyería. Toda la joyería ha cojo tres veces cogido. Hasta esperan el culo. Esto... Es demasiado. Están abusando, so... Va a tener que caer, guasón. No, click. Esperar que lo terminen. Terminaron. Ese era el último. Zona segura. Pan. Chequea. Expulso. Que DR le manda hasta como un unitario. Le dan ban. Ajá. No, que le den ban de una. A ver si van a aguantar la presión. Me dispararon. Esa escupeta de arriba es la que te gusta que usa virus. No, tú estás ahí, ve. Oye, ahí arriba. Que la linda. Pero ahora mismo están peleando porque hay unos jugando y los otros quieren jugar. Y dicen que si no salen, se van a entrar a tiro. Se van a entrar a tiro ya los que estaban, ¿robaron una vez? Pero son unos de caserío con unos de 273 nuevos. Pero los de caserío robaron ya una vez, ¿o no? ¿Quiénes son los que están adentro? Los de caserío, ellos no habían jugado. Ah, pues no. Que se queden, ellos no pueden sacarlos. Tío, ya haces difícil. Capitón, y vámonos de aquí, vámonos, vámonos. Toma un break porque es que... Así me voy yo, cabrón. Tú, pero más hasta que he tirado. Yo tengo, yo tengo. Vente, Defi. Ya me la viene, ese cabrón. Tío, te presta a él. Vente, vente, vente. Defi, métete. Tío, cayó ahí. Te están siguiendo, nena. A ti. Yo estoy aquí, guardián. Mira, mira acá. Mira, ahí va. Eso se ve bien manquito. Si tú tienes un accidente. La gente puede esperar que tú, el juego le ha hecho lo que pasó a ti. Ay, mi padre. Maldito. Deja un tiro, te quita todo el chile, el puerco. A ver. A ver. Es que es imposible que me dio a mi... Oh, es que mira, allá hay otro. Acho, mirate lo que hay, imposible. Tienes un montón. Acho, sí, sí, sí. Mi madre, cabrón. Vente, eso un montón. Alessandra, mi corazón, gracias por las 200 estrellitas. Bueno, 300 estrellitas, mi corazón, muchísimas gracias. Ay, coño, tengo hipo. Bueno, próxima parte. Vamos a ver si tienes que ir con nosotros. Dame un break que estoy cambiando el papel. Ya. Ya, te envidió. Ya, qué dulce, a ver esto. El blaze. La que se llama blaze, eso es legendario, ¿verdad? Porque si salen en amarilla son legendarias. Sí, si salen en amarilla son legendarias. Esta tú la tienes en tu cuenta porque yo la vi. Tengo la bolita en tu cuenta. Ajá, esta sí. Te la tengo. Y si son violetas. Épica. Épica. Es como vimos las escopetas y esas. Como vimos son las espaditas de maestra. Gracias, José, en mi corazón, muchísimas gracias. Que no es. Ya no, no. Me entiendieron ahí. Está igual cuando hice esto y me dieron un tiro, cabrón. Sí. Estoy cuelca. El mundo estaba bueno. ¿Tú no tienes sueño? No. Mañana es sábado, ¿no? Bueno, técnicamente ya es sábado, ¿no? Mañana este... Mañana como acá este no me voy a levantar porque tengo que conseguir los tres carros jones. Pero mañana yo voy a ir un momento a salir porque necesito conseguir un sofrito. Me voy tempranito. Le adoro con el sofrito. Sí, es que no tengo, no tengo sofrito para cocinar y quiero. Y si lo consigo, me compran como cuatro potes. Ah, rico, ¿verdad? ¿Tienes uno? ¿Tienes el Goya? No, ese no es igual. Huele feo. Tiene el color que a ajo con de todo. Ajá, exacto. Que se sienta el recaíto, el recao y eso. Supe María. ¿Verdad? Qué ricura. La cebolla, los pimientos, todo lo que le echan ahí. Antes yo hacía mucho sofrito, pero uno se cansa. De hacer esa mezcla. Sofrito es un medio. ¿Sabes lo que es hacer la mezcla para después limpiar el reguero? No, güey. Y los que hacen pasteles, ajo, son un reguero. Yo lo hice, con Michelle yo lo hice una vez. Ajo, y me quedaron más ricos de celdos. Sí, ajo, son un reguero. A mí me encanta el proceso de poner la hoja. Me tomé el tiempo loca de coger y desmenuzar toda la carne de cerdo. Que no quedara ni un, con cantos de grasas ni nada. Está bueno, lo malo es cuando le ponen aceituna. No, yo no le pongo aceituna, a mí no me gusta eso. Guaquidi. Hay unos que le ponen hasta garbanzo. Los garbanzos saben buenos. Bueno, sí, eso sí, pero la aceituna es mi madre. Hola, carajo. Ay, yo no sé qué le cuentan la bicho de la aceituna. Eso no hay ni buen sabor tiene. ¿Qué es eso? Aquí estoy con la aceituna porque busco un pot y una tumba aquí me meto en cámara. No hay hielo. Eh, eh, eh. ¿Qué es ese? ¿Tintín? Pues sabe malo, Tintín, sabe malo. No, no, sabe buena, sabe buena. Ay, po, Tintín, ¿cómo es que la aceituna sabe buena? Qué biantre. Sí. Pues todo bien en tu plaza. Eso no es malo, no es malísimo. Es que cuando mami se ha embarazado, pues mami comía mucho aceituna y por culpa de ella, pues que me gusta. Ay, mi madre, ese jodido Tintín aceituna ahora te llama. No, pero mami, ey, ey. Tintín aceituno. Dicelo en masculino, Tintín aceituno. No, cacho, pero mami, yo no puedo hacer lo que hace mami, mami me tomó el líquido y todo. No, tú mami, no, tú mami, ¿en serio le mete mano a la aceituna también? Sí, mami, cuando está embarazada de mí, comía mucha aceituna, pero ella se tomaba el líquido y todo, cacho, sí que no. Un shot de jugo. Sí, 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 sí. Yo creo que la canción de Babón le dice, Tintín me preguntó, pues le hicimos una nueva versión, nena. Sí. Dice, Tintín me preguntó. ¿Qué te gusta de aceituna? Tintín me preguntó, ¿sí come aceituna? Aceituna. Ay, mi madre, un chef azul, ¿dónde? Tengo una maquinaria. Ah, guau. No. Nena, tengo algo para ti. Diablo, Gaby, si tú te callaras, mano. Mira, cállate la voz, cabrón, me grabaste ojitos lindos. No. ¿No? No. 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 Grabé a Tintín en el piso. Maldita sea lindos. Maldita sea lindos. Mira, usted es el primero que me escribió el cabrón. Me dijo mil cosas. Mira, cabrón. Y yo ya me imagino. ¿La solté? La mirala ahí. Gracias. ¿Qué hacen? ¿Qué juegan? Eh, Fortnite. ¿Qué más vamos a estar jugando, niños? ¿Ah? No es gracioso. Yo le pregunté a ti. Yo le pregunté a ti. Yo le pregunté a ti. ¿Qué te vayan aquí al frente? ¿Los Splash? Eh, oh, sí, toma. Porque yo no tengo... No, es que tenía, eh. Los había cogido. Ahí están. Oh. ¿Quieres esto? No, yo ando con seis ya. Ok. ¿Dímelo, Tony? Tío está... Cambiando el bumper. Cambiando una plastita santa. Ah, ok. Ahí tengo una pistola que no me gusta para nada. Está muy seduto de quejas a un pedido. Ah, va, calí. Qué graciao. ¿Cómo estuvo el concierto? Damele, damele al concierto. Soy un cabrón. No lo sé si yo soy la organizadora, mijo. Está bien duro, ¿verdad? Le dije que te iba a gustar. No. Ay, María. Estuviste hasta que me cogiste. Mucho joder, ¿verdad? Sí, madre. Me llevo por ahí bailando, este. Se le voy. Mira, yo escucho un cheto. Tomá. Ahí está. No tengo... Yo voy a tumbar este edificio. Yo, yo lo que estoy en este edificio. Siento que estoy... Siento que estoy horas ahí. ¿Alguien había visto un bomper? Sí, pero ¿a qué carro se lo vamos a poner? Al Lambo. Vale un Lambo. Me pregunto, ¿si tomes aceituna? Las aceitunas son buenas. No. Aquí tenemos a otro. Gracias. Gracias. No. No. Escúchame, pero espérate. Es por ti, que aquí tenemos a otro normal que le gusta. Escúchate. Las aceitunas son buenas, pero no la metan en los pasteles. Ni en esas cosas. Ni en el arroz. Las aceitunas son buenas solas. Tú la pruebas solas y chas en buque. No son buenas. Claro. Tienen un sabor... Tienen un... Güey, güey. Y esa es lo que era. Es que tiene un sabor bien raro. Ah, güey. No, no, no. No, no, no. Es que eso de papá. No, no, no. No, no, no. Ahí te piste a fuego. Si tú comes sola, ya tú. No es verdad, verdad, nada. Nacho, en verdad es que el que come aceitunas se lo mete el pay y se llega a la vez por un roto. Ah, pues mi pay está bien clavado en todo. Es cabrón, estás bien loco. Es cabrón, tío. Mi pay está bien clavado. Nacho, no, no, la aceituna, no. Cabrillo, un gozo. Wizard, tú no tienes vela en este entierro. Wizard, los muertos no hablan. Palón de lí con el pelo como teo. Ey, veas esos códigos que no subió fotos todavía. Ah, era una exclusividad. Mira, escúchame, si yo llevo tiempo sin pintarme el pelo, ¿es obligatorio que me tengo que descolorizar para pintármelo de abajo? No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay algunos tintes que no requieren de peróxido por eso. Ay, mi madre. No tiene que descolorizárselo porque el rojo, ay, mi madre. No, hay algunos tintes que no requieren de eso. Claro, Dios sabe. Pues si yo me pintaba el pelo, mano. Es que por eso mismo yo también me lo he pintado. Yo me lo pintaba el azul. Y yo no me lo he tenido que pichar. Por algo que yo he hecho, mano, ¿sabes? Pero es que me estás escudiendo, me estoy tripiando. Porque tú sí dices, sí, 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 no tienes. ¿Para correrse a la máquina porque como tú sabes de todo? Pues, pues, porque yo sí me lo he pintado. Ah, ok. Yo también me lo he pintado. Está bien. Pero lo mejor no tiene que descolorizar el tel para el rubio, si acaso. Ya salió el primero con pulso. Ja, ja, ja. Y me está bien lit. Ay, mi madre. No, 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 yo no me decía. Si él descoloriza en mí, yo no me tocó el pelo así. No, no, no. Estás loca, eso no está el pelo. Pero, pero no, pero espérate, espérate, espérate. Es real. Eso te pone como... Tienen unos colores que necesitan. Escucha, cabrón, escucha, escúchame. Ella tiene, ella, ella lo que tiene es su pelo, su color de pelo natural. Ella no tiene tinte en el pelo. O sea, ella no tiene por qué descolorizar el pelo. Ay, Mari, me robas la aquí, mamao. Eso es cuando tú tienes tinte en el pelo. Tienes que bajarle la fuerza a ese tinte para poder ponerte otro. Y además el rojo es un color fuerte, que no es rubio, cabrón. No, para el rojo no se tiene que... Para el rojo no se tiene que... Es que depende, cabrón. No, cabrón. Es que por eso mismo digo, hay tintes que ya traen todo el procedimiento. No tienes que repetirlo dos veces. Sí, sí. Por eso, pero el rojo no. Se pone el pelo como caballo. Cacho, se pone el pelo. Caballo, se pone bien... No, aparte, porque el perócido lo despojona. Ah, pero tengo dos aquí, nena. A ver, madre mía. ¿Qué pasa? Sí, sí, Tony, en otra vida era. Cabrón, si yo le pintaba el pelo a mí, cabrón. Y ya me volaron. Gracias, Despi. Despi hoy es tan jodido conmigo, coño. Me está botando y todo. Cabrón, cosito. Estoy chocando a estos cabrones. Sí, se fue. Ya, diablo, me quedé sin yacen. Me jodí. No me dejaba moverme, vea. Mira, Gaby. Sí. Ese cabrón vuela por todo el estadio, nada más te voy a decir. No jodas. Ha hecho así. Todos los que fueron al DPR están bien, cojoder. No hay vida, no hay vida. Esta mierda. La palmita con la palmita. Ahí me encanta, me encanta el color cobrizo. Yo lo voy a buscar, yo le voy a preguntar a la muchacha del estadio. Bueno, tú para que descolorizan, yo sí. Mucho más la... Estaba... Wey, Tony, no. No, pero se van a ir los policías por corruptos. ¿Por qué? Porque ya cogí uno con pulso. ¿A quién cogiste? A Bonnie. Bueno, esa policía ya no está de poli, ya no es poli. Ah, bueno. No duró ni una semana y media. Él está abriendo ti, tiene que pasar ganga. Sí, él... No sé qué pasó ahí, que él que se quería ir. Le dijo que se iba a ir. Lo suspendieron. Y no volvió a buscar el trabajo. Y Mago también, right? Y wey, ¿qué pasó con Rangel ahí? Que le dieron como 5.000 como. Pero esto es una cuestión de la Comaña. No, pero eso yo no lo sabía. Eso fue sin mi autorización, porque eso no le tocaba a nadie. Bueno, pues... Le dieron 1.000, yo le di 1.000, y le jodí 1.000, y le di 1.000, y le di 1.000. Ah, yo pensé que había sido sonido. Yo también. O sea, él dio el primero, pero yo... Algo me decía que el peli azul se abstraía. O sea, que me dio un calambre en el dedo ahí mismo, cuando tú lo mandas. Te dio que mandarlo 5 veces. Ay, me jodí, mano. Y Mago ya se encararon, esperaron ahí. Y Mago no puede meter el puto homen, que me cago en la O. No creo. Y Mago no va a salir si esa gente está ahí. Ya vi coger la tarjeta, chico. No te trata de que llegue acá, por si directo puede. Yo tengo riff, yo tengo riff. Ven a donde mí, yo tengo riff. No puedo parar, no voy a poder parar ¿Tú crees? No, no voy a poder Es purita atrás de ti No La tarjeta la dejaste Ocho horas, ocho horas para el directo ¿Qué directo? Voy a marcar una guagua Imagino que es eso Me gusta hacerle medio que nocturno Pero lo vas ahí de frente, ¿lo viste? Por la macho, si te gusta hacer muchas cosas Yo creo que vas a tener que buscar la otra, ¿verdad? No, esa no es Esa es la única Y tienes que tirarte en el rif ahora, sí o sí Para que nos reviva, si no, jodimos Yo creo que no vale la pena y hay gente Y ya diablo, mira toda la gente que hay No hay más nada No hay más nada para arriba Ahí hay uno, ahí hay escondido Ajá, para ahí de frente, para tu derecha, derecha Coge otro rif, coge otro rif, coge otro rif, cogelo, cogelo No, no, directito, no lo cogen nada, dale Puedes usar la bomba Sí, sigue derecho, sigue derecho Es que esa no sale en el mapa Ahí, ahí, izquierda, ahí, izquierda Ahí, sí, sigue lo directo por ahí, mirenla Por aquí Mirenla, ahí Escóndete ahí Ah, tal zona Ahí mismo Ya no salía en el mapa No, o sea, no sale Mira, aquí hay un chef No voy a usar eso por ahora Este, no tengo que estar Tiene parada el knife, pero... No Ok, esto es lo único que hay Tiene alguien El, 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 post-on ese está casi muerto Ya, yo no tengo nada, yo no tengo nada Que tal carajo, en verdad Que hostia Un, tres, un, tres Hay, también con ahí un risk Para que se puedan irle que pueda Despide, lo único que queda O y ve Despide, y ve, ¿verdad? No, 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 no Ay, cabrón, no me escondía Comete las de ti, ya Ay, qué suerte Ya se lo a Despide Me jodieron a Despide Ya lo cabrón, se a la madre ¿Dónde están aquí? Es un full squad Se nos quedan ocho Se nos quedan tres, tres enemigos Y un full squad Aja Está apretado Claro, como descojonaron Se ve esto Mira, qué cojones Mira por donde viene Es que ya no tiene Un rifle Ya tiene el alma y peli Están guerriendo ellos Que mierda, me jodiste Morirte Me jodí, mano Tiraron esa mierda ahí La puerta esa de Firework La puerta banana esa no murió Bueno, ya me voy Nos veo, mis amores Nos veo mañana Mira, va a sacar la cabeza Nos veo mañana, mis amores Que descansen Los amo mucho ¿Van a jugar otra partida, Tane? No sé No sé qué va a salir Papi, yo voy directo A ver el grito del chamaco A ver qué A ver el grito del chamaco El grito del chamaco Cuando yo le dije Que le ofrecía Cinco millones Yo dije Yo me preocupé Le dije Se nos vira el pan ¿Qué es esto? No sé cómo hacer esto ¿Qué me sale Gaby Conectándose a Falleen Creo, no sé Yo nos veo, mis amores Que descansen Chao, chao Nos vemos Le quitaron los...